Para comenzar entonces con las exposiciones, le damos la bienvenida oficialmente a todos, nuevamente, y bueno, quería en primer lugar, pues, pasar la asistencia de aquellos maestros que el día de hoy van a estar comentándonos, van a estar hablándonos sobre sus investigaciones, sobre sus ponencias en lo particular. Freddy Santisteban Saltos. Freddy Sebastián, presente. Freddy Sebastián, ok. Marjorie Marisol Marcillo. Marcillo, presente. Bienvenida. Cruz María Real. Presente, buenas tardes. Mario Guerrero Tipatuña. Presente, buenas tardes. Bienvenido. Luis Lautaro Zacatoro. Luis. Karen Castillo Proaño. Michelle Albán Garbor. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Carlos Proaño Pachucho. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Darwin Patricio Miranda. Presente, buenas tardes. Marta Elizabeth Ramón Ludeña. Marta Elizabeth. Carmina Beltrán y Llapa. Edith Francisca Camba. Presente. Bienvenida. Santa Isabel Toala. Ruth Eulalia. Presente, muy buenas tardes, maestro. Alfredo Gómez. Alfredo Gómez. Bien, maestro. Para comenzar entonces con el primer participante, les recuerdo la dinámica que usamos en el taller el día de ayer. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar. Ustedes tienen hasta 10 minutos para presentar su ponencia. Pueden auxiliarse, por supuesto, de sus presentaciones en PowerPoint. Faltando un minuto, dos minutos, tres minutos, les voy a pasar un chat por el privado diciéndole que faltan dos minutos, tres minutos, por favor, porque los tiempos son importantes. Aparte, aunque parezca que los estamos un poco que, digamos, limitando, no es así, los estamos entrenando para cuando sea el momento de la presentación final, que también, de igual manera, le dan un tiempo limitado para su presentación. Así que intenten ser sintéticos, intenten ajustarse a los tiempos y intenten decir todo lo maravilloso que se han ido encontrando en el transcurso de sus investigaciones. Laura, por ahí usted me pidió la palabra. Sí, doctor. Buenas tardes, compañeros. Como le había dicho en la noche de ayer, yo tuve dificultades y quedé pendiente, entonces quería ver a qué hora me tocaría. Recuerdo, Laura, recuerdo tu situación, el problema que tuvo problemas con la conexión. Entonces, si el resto del grupo está de acuerdo, creo que podemos comenzar con Laura, que nos quedó pendiente del día de ayer. Laura, usted tiene la palabra, entonces. La vemos y la escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, doctor, compañeros. Soy Laura Torres del grupo de S8 y mi tema con el que estoy trabajando es importancia del proceso de enseñanza, aprendizaje, metacognitivo y desarrollador para la asignatura de matemáticas en el sexto año de educación general básica de la unidad educativa Joaquín Lallama en el distrito 18 de 02 Ambato, Educación Ecuador. Doctor, ¿cuál es la realidad que yo he encontrado? Es que lamentablemente el desarrollo del pensamiento matemático es relativamente bajo. La capacidad para resolver problemas es un verdadero desafío para los estudiantes. La necesidad es lograr que los estudiantes de sexto año aprendan de manera significativa las matemáticas. Mi situación problémica es que el aprendizaje continúa bajo el modelo tradicional. A esto se suma el poco interés de los docentes para capacitarse, ocasionando que la enseñanza siga considerada como la materia más difícil. Para esto yo me hago la pregunta científica. ¿Cómo contribuir al proceso de enseñanza, aprendizaje, metacognitivo y desarrollador para la asignatura de las matemáticas en el sexto año de educación general básica de la unidad educativa Joaquín Lallama para elevar la calidad educativa de la institución? Mi objetivo es el proceso de enseñanza, aprendizaje, metacognitivo y desarrollador para la asignatura de matemáticas en el sexto año de educación general básica. Mi objetivo es desarrollar un modelo del proceso de enseñanza, aprendizaje, metacognitivo y desarrollador para la asignatura de las matemáticas que permita su implementación a través de una estrategia en la unidad educativa Joaquín Lallama. Mi relación entre el problema, objeto y objetivo de la investigación parte de que la enseñanza continúa siendo impartida con un modelo tradicional. Así como aprendieron, aprendimos nosotros, aprendieron nuestros padres, me encuentro yo todavía con compañeros docentes que aún seguimos con el mismo modelo, con los mismos textos, a pesar de que estamos en plena era digital, que tenemos un sinnúmero de aplicaciones, tenemos los dispositivos que podemos usarlos a nuestro favor, pero están siendo dejados de lado. Mi objetivo es el proceso de enseñanza, aprendizaje en los estudiantes de sexto año. Mi objetivo es implementar una estrategia aplicable en mi institución para mejorar el quehacer educativo de los docentes y llegar con el conocimiento a los estudiantes. Para esto me voy a ayudar con la fundamentación teórico de mi objeto, tomando los aportes del doctor John Flava, quien él a partir del año 1977 empezó a aparecer los primeros términos de lo que es la metacognición, partiendo de la metacognición, partiendo de la metamemoria, hablándonos acerca de la mente y cómo se une con los procesos metacognitivos, identificando, reconociendo habilidades, destrezas y conocimientos. Él nos habla de esta manera del desarrollo cognitivo, naturaleza del desarrollo y del sistema cognitivo humano. Tenemos a Lev Vygotsky, quien él a partir de la ley de las interacciones sociales y el ámbito cultural, nos habla sobre cómo aprende la mente humana, volcándonos hacia el desarrollo y el aprendizaje, el proceso de la enseñanza-aprendizaje y la tan conocida zona de desarrollo próximo. Tenemos a Joseph Novak, quien él también basándose en Lev Vygotsky, nos habla sobre el aprendizaje significativo bajo una visión humanista, que nos dice cómo piensa el niño, la forma de sentir, la forma de actuar. Tenemos a Howard Gardner, quien nos habla acerca de las ocho inteligencias múltiples. Entonces, no todos los niños en nuestras aulas piensan, entienden, actúan de la misma forma. Siempre, a veces, el profe, mientras está escribiendo en la pizarra, los niños están jugando, unos le atienden, otros no. Entonces, tenemos nosotros que adaptarnos, pero para eso tenemos que conocer cómo son nuestros niños, cómo van aprendiendo. Tenemos al doctor Miguel de Guzmán, quien nos habla acerca de la resolución de problemas, el pensamiento matemático, el juego en la educación de la matemática. Él nos plantea teorías, leyes y nos dice que las matemáticas no son tan difíciles como nosotros las vemos, sino que nos ayuda para trabajar con los estudiantes de una forma más activa, más didáctica. Finalmente, también tengo a Endel Tulbin, quien nos habla de la memoria y el aprendizaje. Él, como psicólogo, presenta varias teorías y nos dice cómo se relacionan las memorias, tanto la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Entonces, nos da también algunas pautas en donde nos dice cómo tratar con los estudiantes para que nosotros logremos un verdadero aprendizaje. Dentro del marco contextual en donde yo estoy laborando y donde estoy llevando a cabo mi investigación, yo trabajo en la unidad educativa Joaquín La Lama, que está ubicada en la ciudad de Ambato, provincia Tunguragua, en Ecuador. En las calles Avenida de las Américas, calle Verde Loma, con un tipo de educación regular. Contamos con el nivel educativo inicial, educación básica, bachillerato, tipo de unidad educativa fiscal en zona urbana, régimen sierra, modalidad presencial, jornadas matutina y vespertina. Tenemos como 50 docentes y 995 estudiantes, más o menos, porque están ingresando, saliendo. Entonces, tenemos de 5. Como conclusiones, he llegado yo a detectar que nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de guiar, formar y preparar a nuestros estudiantes, quienes ven en nosotros sus modelos a seguir. De ahí la necesidad de que un docente debe mejorar su quehacer educativo, inspirando y motivando. La realidad de un docente no es la misma. Cada salón de clases es un mundo diferente, con sus propios problemas. De ahí que cada maestro debe pasar de ser un espectador en su clase y convertirse en un investigador, mejorando la práctica educativa al mismo tiempo que desarrolla su rol profesional. De esta manera, la educación dejará de ser vista como algo improvisado y se fundamentará en teorías pedagógicas seguras, con principios científicos y confiables. Las matemáticas deben dejar de ser vistas como el cuco de las asignaturas. Al igual que la cultura física, el arte, entre otras, esta puede ser divertida y motivadora. Todo depende del docente, cómo llega al estudiante, con qué actividades, para despertar así su interés y motivación. Creo que le hice muy rápido. Gracias maestra. Excelente, excelente presentación, sobre todo porque la idea quedó bien clara, que todavía hay mucho que hacer en materia de educación matemática, en materia de enseñanza de las matemáticas. Es un tema que está sobre la mesa y que evidentemente tenemos que recurrir a la investigación, como otros problemas, evidentemente, como los que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Otros problemas que en materia educativa necesitan ser resueltos desde la investigación y desde la investigación, en este caso total, que nos plantea UNISAM. Así que la invitación está clara y yo creo que la idea está clara. Le agradecemos maestra Laura y le damos la palabra entonces a Freddy y Sebastián. Freddy y Sebastián, lo vemos y lo escuchamos. Buenas tardes, denme un segundito que voy a... Ya lo vemos Freddy. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a mi tema de esta ponencia, que titula El proceso de formación de valores ambientales desde la asignatura de Ciencias Naturales, un proyecto para la unidad educativa del Empalme de Ecuador. En el siglo XXI, la educación de las ciencias naturales es muy importante porque nosotros los docentes nos convertimos en los verdaderos mediadores de este proceso, en la cual nuestro rol como docente va encaminado a formar jóvenes, formar jóvenes para la vida, en la cual pues emerge la necesidad de que cada uno de nosotros formemos parte de este proceso para crear conciencia en los estudiantes, tratando de indicar que la ciencia y los valores van de la mano. Es por eso que la enseñanza, aprendizaje en las ciencias naturales debe estar estrechamente ligada a la formación de valores. Es por eso que emerge el proyecto titulado Sistema de Estrategias Didácticas para favorecer el proceso de formación de valores ambientales desde la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de octavo grado, un proyecto para su implementación en la Unidad Educativa del Empalme del Cantón y el Empalme de la provincia de Guayas, Ecuador. El objeto de estudio de la investigación es el proceso de formación de valores ambientales en los estudiantes del octavo año de educación básica desde la asignatura de Ciencias Naturales de la jornada matutina de la Unidad Educativa del Empalme del Cantón y el Empalme, Ecuador. El objetivo a desarrollar en esta investigación es desarrollar un sistema de estrategias didácticas para favorecer el proceso de formación de valores ambientales en los estudiantes del octavo año básico desde la asignatura de Ciencias Naturales en la jornada matutina con la finalidad de mejorar el entorno natural a través de la implementación de un proyecto para la Unidad Educativa del Empalme. Cituación problemática. Hemos detectado que los docentes tienen algunas deficiencias en el abordaje de los temas ambientales y en los valores. Es por eso que a esto se suman que algunos docentes, algunos profesores no tienen suficiente capacitación o recursos para enseñar estos temas de manera efectiva, considerando que desde el año 2018 no se ha recibido una actualización con respecto a este tema, en la cual los profesores no contamos o no cuentan con aportes o estrategias que nos brinden la oportunidad de llegar a los estudiantes y construir actividades activas. Es por eso que se plantean proyectos de práctica que permitan internalizar los valores ambientales. Por otra parte, algunos estudiantes no están interesados ni motivados por el estudio de las Ciencias Naturales, pero es ahí donde viene la labor del maestro, en la cual vemos que hay deficiencias en la temática, por ejemplo, de las asignaturas en relación a las Ciencias Naturales, como son la física, la química, la biología y entre otras. Problema de investigación. ¿Cómo favorecer el proceso de formación de valores ambientales desde las Ciencias Naturales en los estudiantes de octavo año de educación básica de la jornada matutina de la unidad educativa del cantón El Empalme de la provincia del Guayas, Ecuador? Vamos a ver un poquito sobre las debilidades que presenta el problema. Dice aquí, algunos estudiantes presentan falta de interés en el estudio de las Ciencias Naturales. ¿Esto a qué se debe? De que no hay una exposición clara acerca de estos temas. No se está llevando la teoría a la práctica. Y además eso se evidencia, pues, poco los recursos que existen para financiar o tener los implementos necesarios para capacitar a los docentes. También existen pocas oportunidades o limitadas oportunidades para el aprendizaje. Entonces, los estudiantes, por esta carencia, falta de participación de los estudiantes en proyectos relacionados con las Ciencias Naturales. Los principales fundamentos conceptuales, aquí tenemos el proceso de formación que nos indica o implica el desarrollo personal, cultural y social de un individuo, en caso particular del docente que requiere de capacitarse para actualizar sus conocimientos. Con lo que respecta a Ciencias Naturales, pues, es el conjunto de disciplinas científicas que se enfocan en el estudio de la naturaleza y sus fenómenos. Con respecto a la educación ambiental, nos habla que es de suma importancia porque es de ahí donde se va a crear la conciencia de los problemas ambientales y que nos va a ayudar a todas las personas a comprender la importancia del cuidado ambiental. Asimismo, tenemos el conocimiento científico que se basa en la observación y en la experimentación, siempre y cuando, pues, esté ligada a la evaluación, a cumplir esos cambios, a esos nuevos retos de la investigación. Importancia del proyecto. La Ciencias Naturales permite obtener el conocimiento previo sobre la naturaleza y sus procesos. Esto ayudará a entender cómo funciona el mundo que nos rodea a través de los problemas prácticos y aplicados a la vida cotidiana del estudiante. Asimismo, nos va a ayudar a contribuir eficientemente para que los estudiantes logren desarrollar la conciencia del cuidado ambiental desde una mirada científica a través de la teoría y la práctica de Ciencias Naturales. Resultados. Dentro de los resultados teóricos, vamos a establecer las bases y fundamentos teóricos vinculados a las Ciencias Naturales que nos permitan el cuidado ambiental para una concienciación del medio ambiente. Dentro de los resultados prácticos, se pretende crear un programa de capacitación para los estudiantes con la finalidad de actualizar suplementar didácticas en el área de Ciencias Naturales. Estrategias didácticas para fomentar la enseñanza de aprendizaje manual práctico de buenas prácticas ambientales dirigidas a los estudiantes. Estas estrategias didácticas para el área de Ciencias Naturales tienen que ver mucho con el campo ambiental. Específicamente fomentar los básicos ambientales en el área de Ciencias Naturales. Es así, en esto, tener que concientizar primero a los docentes, adaptar o hacer las adaptaciones curriculares, concientizar a los estudiantes, tener una participación activa de los estudiantes, maestros y padres de familia para lograr el objetivo. Y por último, hacer realidad este manual de buenas prácticas ambientales. Conclusiones. Dentro de las conclusiones, podemos mencionar que la Ciencias Naturales como punto de partida para la enseñanza de los fenómenos naturales y el cuidado ambiental es de suma importancia. Asimismo, aportar con el desarrollo de un programa de capacitación para los docentes sobre la temática e importancia de la Ciencias Naturales con respecto a la educación ambiental y los valores. A través de las estrategias, de los métodos o metodologías que requieren para que se pueda llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando las buenas prácticas ambientales, podemos nosotros aprovechar todos los espacios y los recursos naturales para crear esa conciencia del reciclaje, de cuidar nuestro medio ambiente. Y por último, la importancia de la preparación académica, porque nosotros los docentes, como decía al inicio, somos los pioneros, debemos ser los que debemos estar forjando a los jóvenes en valores, especialmente en los valores ambientales, porque nosotros sin el medio ambiente no tenemos los recursos necesarios para subsistir. Muchas gracias, maestro. Excelente intervención, muy sintética, muy concreta, pero creo que la idea está clara. Cuando uno se pone a analizar los indicadores y las variables relacionadas con el medio ambiente percibe, evidentemente, que necesita un cambio, necesita de toma de decisiones que parten o que pueden ser estudiadas desde la propia comunidad educativa. Pretender desarrollar valores en estudiantes desde una perspectiva medioambientalista creo que es una tarea importante, porque el mundo lo está requiriendo. El mundo lo está requiriendo, cada vez son más volcanes los que erupcionan, cada vez hay mayor desintificación, cada vez, cada vez, cada vez suceden muchos fenómenos, y es que la naturaleza y el medio ambiente nos están gritando que necesita de su cuidado. Muchas gracias, maestro Freddy, por su atención. Gracias a ustedes, maestro Freddy. Le damos la palabra, entonces, a la maestra Marjorie Marisol. Marjorie Marisol, usted tiene la palabra, la vemos y la escuchamos. Gracias. Muy buenas noches a todas las autoridades presentes de esta prestigiosa universidad como es la Santander, así como también a todos mis compañeros ponentes y a todos los asistentes presentes. Soy la licenciada Marjorie Marisol Marcillo Caicedo. Mi tema es Concepción Pedagógica para la Formación del Valor de la Responsabilidad en la Asignatura de Ciencias Naturales para los Estudiantes de Décimo Año, un proyecto para la Unidad Educativa en Mavargas Villamar, en Ecuador. La responsabilidad es una actitud altamente valorada en la sociedad, pues este valor se asocia con la confianza, la solidaridad, la empatía, el trabajo productivo, la excelencia y, sobre todo, el bien común. Introducción. En la actualidad se manifiesta inconveniente en el ejercicio del valor de la responsabilidad, debido al desarrollo habitual que se presenta actualmente en la enseñanza, ya que en tanto maestros como estudiantes se vieron en la necesidad de adaptarse a la nueva forma de estudio. La interrelación es reducida y, por lo tanto, resulta difícil fomentar los valores que lo guíen en la formación. La enseñanza de los valores, en especial el valor de la responsabilidad, es primordial para la formación de los estudiantes. En este aprendizaje, adoptan comportamientos que les ayuden a mostrar su conducta ante las situaciones que se presenten, en la formación académica y la formación de conocimientos y habilidades para conducirse en la sociedad. La responsabilidad es escasa la enseñanza del valor de la responsabilidad en estos estudiantes, por lo que es necesario promover la formación del valor de la responsabilidad, indispensable para el adiestramiento en la conducta de los estudiantes de décimo año de esta unidad educativa. Formación de los valores, en la formación de los valores de responsabilidad, son muy importantes las características de las familias, las escuelas, los estudiantes y el ciudadano y ocupación de los docentes. Asimismo, la responsabilidad como manifestación de la personalidad es un fenómeno complejo, manifestado en una situación tan cambiante que puede determinar una vida exitosa de una persona. Además, si una educación consciente, adecuada, oportuna, no podrás realizar plenamente que eres una persona. Por las circunstancias que estamos viviendo actualmente y a la forma en que estamos desarrollando cada una de las actividades, es indispensable que se utilicen métodos para la formación de valores de responsabilidad para los estudiantes de décimo año básico. Es necesario implementar métodos para ayudar oportunamente a los estudiantes de construir valores que le ayuden a desarrollar cualidades necesarias para desenvolverse en la sociedad. Sabemos que es muy importante el valor de la responsabilidad y que va a iniciar desde la familia. Y nosotros hacemos un complemento de este valor. Importancia. La responsabilidad es el desarrollo de un conjunto de valores, autoestima, sinceridad, perseverancia, iniciativa, fortaleza, generosidad, respeto, confianza, lealtad. Esto nos lleva a dos lados involucrados, individual y colectivo. No solo reconocemos y aceptamos las consecuencias de nuestras propias acciones, sino que también influimos en las decisiones de un grupo de personas. Y tenemos la capacidad de asumir la responsabilidad de las decisiones, del grupo al que pertenecemos. La responsabilidad como valor profesional es hoy una necesidad ineludible y se considera que la sociedad actual exige que los profesionales tengan autonomía, competencia y flexibilidad y escenarios de trabajo y complejos y diversos. Aprender a ser responsables es un proceso que se inicia desde que son niños, durante su crecimiento y madurez, hasta convertirse en adultos. La responsabilidad escolar les ayuda a que puedan cumplir de la mejor manera sus actividades educativas y que puedan obtener un mejor rendimiento académico. Vamos a ver la situación. En la unidad educativa Enma Vargas Villamar, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, los estudiantes de décimo año presentaban debilidades en la formación del valor de la responsabilidad debido a las situaciones actuales en que se desenvuelve. La enseñanza por la pandemia cambió la forma de aprendizaje, lo que se ve reflejada en la falta de un modelo de estrategia que fomente en que los estudiantes desarrollen la responsabilidad ante las situaciones que se les presentan. Las necesidades. En la unidad educativa Enma Vargas Villamar, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, los estudiantes de décimo grado necesitan formación en el valor de la responsabilidad que les permitía desarrollar los conocimientos adquiridos desde el hogar, con las guías de sus padres y reforzados en el aprendizaje escolar, con los maestros para que logren desempeñarse en las labores cotidianas, les facilite una conducta adecuada y responsable para lograr un desempeño idóneo en cada actividad a realizarse. Entonces, yo me di cuenta de que los estudiantes no estaban motivados, no tenían interés por presentar las actividades de ciencias naturales. ¿Por qué? Porque ellos, debido a la pandemia, a lo que se estaba viviendo, ellos habían un desinterés bárbaro, debido también porque muchos familiares fallecieron, la situación, no había trabajo. Entonces, ellos se sentían con una baja autoestima, no se sentían ni valorados ni queridos. Fue un trabajo un poco difícil, pero ya estoy trabajando en ello, ya que a ellos he tenido que motivarlos para que ellos se sientan útiles, para que ellos sepan que ellos son valiosos, que ellos, todo lo que ellos puedan adquirir o que quieran hacer, ellos lo van a poder realizar. Porque cuando uno tiene su autoestima alta y todo, todo lo que nosotros queramos hacer, lo vamos a lograr. ¿Qué aporta el tema? Destreza y habilidades, necesidades educativas especiales, responsabilidad personal, dimensiones conductuales en diferentes aprendizajes. Conclusión. Esta investigación se realizará por la falta de modelos que fomenten el valor de la responsabilidad en los estudiantes, que los ayuden para fortalecer los conceptos aprendidos y la aplicación de éste, ya sea en el área estudiantil o ante la sociedad, que contribuya a la modificación de su personalidad. La aplicación de modelos para la formación del valor de responsabilidad contribuirá a que los estudiantes logren una formación académica óptima con la capacitación adecuada impartida por los docentes y que promuevan cualidades favorables en la actuación diaria. Además, pude yo darme cuenta que ellos necesitaban esta motivación y actualmente yo la estoy trabajando con ellos. Diariamente fomento lo que es la motivación, pero la motivación de ahí va derivada de la disciplina. Porque si ellos están motivados, tienen disciplina, porque una persona cuando tiene disciplina va a hacer todo lo que tenga que hacer sin importarle las barreras que tenga que pasar. Y por ende, esa disciplina con el tiempo se le va a convertir en hábito. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Evidentemente, la responsabilidad constituye un punto importante de partida ante la realización de determinada norma, determinada conducta. Y bueno, en los estudiantes estudiarla constituye un reto, como bien usted plantea. Y bueno, evidentemente esto destaca la relevancia y la trascendencia que tiene su tema escogido para futuras presentaciones y demás. Le damos la palabra, agradeciendo a la maestra María Cruz, le damos la palabra a Mario Guerrero, para que nos proponga y nos muestre su ponencia. Por favor, Mario, usted tiene la palabra. Doctor, buenas tardes. Una pregunta, después del compañero Mario, sigo yo, porque estaba antes de él. ¿Eres Real Cruz? Sí, Cruz María Real. Yo estoy con la evolución de historia. Perdón, Real. Ahorita le doy la palabra. Perdón, me salté, me salté, me salté. Perdón. Sí. Ahorita le doy la palabra. Después de Mario, sí. Mario, lo escuchamos. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Gracias por estar en las exposiciones. Bueno, mi tema hace referencia a la importancia del estudio de la etnobotánica. No lo estamos viendo, Mario, perdón. No estamos viendo su presentación, no sé si está compartiendo. Sí, la estoy compartiendo. Pero no lo estamos viendo, estamos viendo nada más donde tiene los archivos y ahí dice ponencia, pero no se activó. Tiene que dar doble clic sobre ella. Perdón. Ahí. Ahora sí, ahora sí, Mario. Listo. Ahora sí, por favor. Ahí está bien. Ya está bien, Mario. Lo vemos perfectamente. Ya listo. Bueno, mi tema de investigación hace referencia a la importancia del estudio de la etnobotánica en las instituciones de educación superior. Bueno, dando a conocer un aspecto de lo que hace posible este tema, es en lo que nuestro país tiene una riqueza biocultural, en la cual tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos. Bueno, mi estudio está enfocado en la provincia de Bolívar. Ahí se encuentra la nacionalidad quichua con su pueblo guaranca, específicamente. Dentro de las situaciones del aspecto biocultural en nuestro país existen algunas problemáticas, como es el extractivismo en minería, petróleo y madera, y de igual manera en el tráfico de especies. Eso hace que exista el efecto de la extinción del patrimonio, tanto tangible como intangible. Y de igual manera la aculturación de los pueblos o nacionalidades por efectos de las modas que existen actualmente. De igual manera tenemos otra problemática, como es la migración interna que se da de los lugares, de los pueblos hacia las ciudades más grandes, haciendo un efecto de pobreza en la misma. He puesto otra problemática más que es la etnoeducación. O sea, realmente se da una etnoeducación y se enfoca en algunos o en algunas nacionalidades específicamente. Pero no se hace referencia a toda esa gran riqueza biocultural que les había manifestado. Y eso conlleva que no tengamos pertinencia o amor propio por nuestras raíces. Que eso conlleva a esta situación de la extinción de este patrimonio tangible e intangible en nuestro país. Bueno, como es la investigación, se realiza en la Universidad Estatal de Bolívar con los estudiantes de la carrera intercultural bilingüe, donde se va a establecer este proyecto de investigación. Se ha logrado también acercamientos con el profesor Cerón de la Universidad Central del Ecuador, que es uno de los etnobotánicos referentes de nuestro país, el cual me está conllevando a direccionar mi proyecto de investigación. De igual manera, con el doctor Iván Jacome, perdón, de la Universidad Central del Ecuador, que es un etnobiólogo. Yo considero que es importante establecer estos acercamientos para tener una idea clara de cómo voy a conllevar mi proyecto de investigación. Si hablamos un poco de la situación, de lo que conlleva a mi proyecto, tenemos que la etnobotánica lamentablemente no se encuentra en las mallas curriculares de las carreras de ciencias ambientales o afines, por lo que es necesario que se realicen estudios etnobotánicos para que exista una fundamentación de este proceso de revalorización de estos saberes ancestrales de nuestros pueblos y nacionalidades. Bueno, tenemos en el estudio del arte, tenemos cómo nosotros podemos contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la etnobotánica, el objeto de estudio que vendría a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudio de la etnobotánica, y cómo un objetivo es desarrollar un modelo pedagógico-constructivista para el estudio de la etnobotánica. Bueno, dentro de las situaciones de los conceptos generales, conceptos relacionales y conceptos singulares, este vendría a ser el primer aporte que como investigador se da, porque a la final, a través de los conceptos singulares, nosotros vamos a establecer conceptos con nuestras definiciones en el transcurso de la revisión de la teoría que se da en este proceso de investigación. Bueno, si hablamos un poco de la situación de la fundamentación teórica, los teóricos y teorías que van a fundamentar este proyecto de investigación, tenemos a Vivosky, Comenius, Ausbel, Brunner, Gardner, Maslod, y de igual manera enfocado al etnobotánico Misael Acosta Solís, que realizó estudios de etnobotánicos acá en nuestro país, y más contemporáneo, el doctor Carlos Cerón, que a través de sus libros de investigaciones en etnobotánica van a contribuir a mi propuesta de investigación. Si hablamos un poco al respecto sobre la metodología, pues viene a ser un abanico de métodos que vamos a utilizar, como es el dialéctico, análisis sintético, inductivo, deductivo, histórico-lógico, observación, encuesta, entrevista, estadística descriptiva. Se va a proponer trabajar con este método DELFI cuando ya tenga la propuesta que es el modelo pedagógico-constructivista que va a ser validado por algunos expertos a futuro. Bueno, dentro de la situación se está trabajando con otro producto más. Estoy empezando a trabajar con un nuevo producto que viene a ser dentro de un programa, una guía didáctica para el estudio de la etnobotánica en el cual tengo tres unidades con sus diferentes temarios para poder, en este caso, desarrollarlos. Bueno, dentro de las conclusiones que puedo dar a conocer es que, de alguna manera, las etnociencias tienen que ser revalorizadas. Las etnociencias, tanto en etnobotánica, etnofauna, etnoecología, etnolenguas, etnomúsica y muchas más que deberían darse esa categoría, no de pseudociencias como se las dan, o no de la importancia, sino elevarla a ciencia, pues, y eso se da a través de la investigación, a través de lo que nosotros hagamos como investigadores dentro de las instituciones de educación superior. Otra conclusión más, como ustedes pueden haber observado en la información, es el estudio del arte de cómo he venido manejando para poder tener una estructura clara de lo que tengo que hacer. Y como otra conclusión, yo podría dar a conocer que fue muy importante las situaciones de los documentos que nos han proporcionado los diferentes docentes en este programa y me han hecho entender cuál es el direccionamiento de una didáctica y pedagogía con carácter científico y humanista para poder, en este caso, enseñar el estudio de la etnobotánica en los estudiantes. Y como mi última reflexión que doy a conocer es que la naturaleza es una ciencia y realmente está aún desconocida y hay mucho que hacer y lamentablemente se está perdiendo mucha información por los diferentes impactos ambientales y muchas cosas no las sabremos porque van a desaparecer, lamentablemente. Eso es mi tema de investigación y pues, gracias a ustedes. Excelente tema, excelente, no sé, mundo por recorrer, excelente sincógnita, excelentes variables. Evidentemente, el contexto es otro, se desarrolla en un contexto prácticamente universitario, pero igual de necesario y de urgente, por decirlo de alguna manera, todo esto que usted nos ha estado planteando. Agradecemos al maestro Mario y ahora sí, pidiendo disculpas nuevamente a la maestra Cruz, Cruz María, por favor, usted tiene la palabra y la vemos y la escuchamos. Disculpe, antes que inicie, no era yo en el listado, por favor, o estamos atrasados. es que nos saltamos a Cruz por un error humano, un error mío, nos saltamos a la maestra Cruz María que iba antes de Mario y entonces va a la palabra a ella. Luego de ella, entonces, gracias. Sí, maestro. Me da un momento para compartir la vemos Cruz. Listo, ya se está observando. Buenas noches, compañeros. Tema de mi exposición es evolución histórica del proceso formativo y las principales aportaciones científicas para el estudio de las ciencias naturales en el Ecuador y en el mundo. He tomado esta parte de mi investigación doctoral por la importante relevancia que tiene. Como ya saben, mi nombre es Cruz María Real. La evolución histórica del proceso formativo a nivel internacional la he distribuido por siglos y en cada uno pues se han realizado diferentes aportaciones. El proceso formativo ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad desde la transmisión oral de conocimientos y habilidades prácticas hasta la educación formalizada. Gracias al avance de la ciencia y la tecnología, este proceso es considerado un eje fundamental para el desarrollo personal, social y económico de los individuos y de las sociedades. En el siglo V, la formación estaba basada en la enseñanza de habilidades y conocimientos prácticos que se transmitían oralmente de los ancianos a los jóvenes. Las enseñanzas de Confucio, Laotés y otros filósofos y pensadores de la época como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, pues aportaron e influyeron en una concepción educativa orientada hacia el liderazgo de la sociedad. Entre otros importantes aportaciones de los científicos pues están tales de Mileto con el principio de todas las cosas, Anaximiades que consideraba que el aire era un recurso natural infinito, Aristóteles que descubrió las propiedades de la materia en base a cuatro elementos que era aire, fuego, agua y tierra y contribuyó a las primeras clasificaciones de los seres vivos entre otros. Ya en el siglo IX la educación estaba en manos de la iglesia católica y pues se fomentaba el estudio de las artes liberales igualmente las ciencias naturales, poesía, religión, historia, geografía, música, entre otras. En el siglo XIV Leonardo da Vinci realiza importantes aportaciones a la ciencia por su interés en la exploración del cuerpo humano realiza cortes anatómicos en diferentes planos creando bosquejos y descripciones de las estructuras anatómicas. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVII la educación se formalizó, también se crean las bases de la ciencia moderna y nuevas reformas educativas con sistemas de escolarización más estructurados. Pero también hubo importantes aportaciones entre ellos, entre los científicos que podemos nombrar a Galileo Galilei, sienta las bases de la ciencia moderna, a Nicolás Copérnico que propuso la teoría licocéntrica astronómica, Marcelo Malpighi que impulsó el estudio de la anatomía microscópica, entre otros que están dentro de este siglo y que de pronto no los puedo detallar a todos. Bien, ya en el siglo, desde el siglo XV hasta el, desde el siglo XIV hasta el siglo XVII también se realizó un importante descubrimiento para la química pues se descubrió la pólvora para el uso de armas y explosivos. También se produjo la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1453 lo que permitió la distribución de textos, la alfabetización y el apropiamiento de los saberes. Desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI se producen las revoluciones industriales. La primera revolución pues con la mecanización la segunda revolución industrial con la electricidad relacionada a la electricidad, la tercera con la informática y la sociedad de la comunicación e información y la cuarta con la digitalización del internet de las cosas. Aquí pues también hay cambios en los procesos, en el proceso formativo y también aportaciones científicas como por ejemplo Carlos Lidio estableció el sistema de clasificación taxonómica binaria que empezó pues su estudio Aristóteles y él continuó. Jean Bastides de Lamar en su obra Filosofía Biológica propuso la teoría de la evolución biológica. Asimismo tenemos las aportaciones de Charles Darwin en su obra El origen y evolución de las especies de Fray Gregorio Mendel el padre de la herencia quien contribuyó pues con la herencia genética y el descubrimiento de los caracteres dominantes y recesivos. También se produjo un cambio en cuanto a la evolución de la informática porque hubo la expansión del internet lo que contribuyó al surgimiento de nuevas innovaciones educativas científicas y tecnológicas que facilitaban el estudio de las ciencias naturales. También se promueve el proceso formativo con enfoque constructivista orientado hacia el arte de construir ciencias mediante trabajos experimentales y vivenciales. En cuanto a la evolución histórica del proceso formativo de las ciencias naturales en el Ecuador he creído conveniente tomar en cuenta desde el siglo veintiuno porque en esta época se han producido importantes transformaciones educativas en el proceso formativo. Antes de empezar el siglo veintiuno en el año de mil novecientos ochenta y seis se integra la acción interdisciplinaria haciendo una conexión entre los contenidos de ciencias naturales y las otras áreas académicas. También se incorpora la tecnología en el Ecuador y el desarrollo de habilidades cognitivas procedimentales y actitudinales. Desde mil novecientos ochenta y seis hasta el dos mil seis es importante indicar que nuestro país en nuestro país se da una crisis económica que afecta a la salud y a la educación. Entonces hubo cuatro presidentes y un número mayor de ministros de educación pero gracias a la intervención de organismos internacionales como NICEF y UNESCO encargados de las vedurías para el cumplimiento del derecho y la continuidad de la educación y la asignación presupuestaria para la misma pues estos alertaron acerca de situaciones que afectasen a la educación de niños y jóvenes. También se aprobaron dentro de este lapso ocho políticas del plan decenal con vigencia desde el dos mil seis al dos mil quince. Ya durante el dos mil siete al dos mil diecisiete hubo una época de cambio porque se produjo la revolución ciudadana educativa durante la presidencia del economista Rafael Correa Delgado. También la asamblea aquí estableció en la constitución del Ecuador que la educación es un deber y un derecho para todas las personas y es considerado un área de interés prioritario de política pública. Se crea la ley orgánica de educación intercultural se instauró también regulaciones básicas para el funcionamiento del sistema educativo nacional se diseñó nuevos estándares educativos generales y se reestructura el plan decenal con una vigencia hasta el dos mil veinticinco en cuanto al área de ciencias naturales los las aportaciones que se dieron por el gobierno es que se da pie a una mejora en el proceso formativo para el área de ciencias fomentando el uso del método científico la observación la exploración y la experimentación también se contemplaron los principios del respeto y el cuidado de la madre tierra y el estudio del universo cuyos contenidos pues son parte del área de ciencias naturales los estándares de ciencias naturales se enfocaban hacia el desarrollo de habilidades y actitudes científicas para la exploración de los fenómenos y dar solución a las interrogantes y problemas que se planteaban en las ciencias naturales en el currículo de ciencias naturales incluye también el enfoque interdisciplinario fomentando el trabajo en equipo y colaborativo y la realización de proyectos educativos ya en el 2020 debido a la pandemia se produce un retroceso en el proceso formativo ya que a pesar de todo se trata de dar continuidad pero al no estar preparado el Ecuador se ejecuta el plan educativo aprendamos juntos en casa este promueve la aplicación de metodologías activas de enseñanza aprendizaje en el caso de ciencias naturales enfocadas pues a la elaboración y desarrollo de proyectos interdisciplinarios con la obtención de un producto final que evidenciara los aprendizajes se aplica el currículum priorizado para la emergencia este documento daba énfasis a la adquisición de aprendizajes básicos e imprescindibles para el área de ciencias y se fomentó el trabajo autónomo y en el 2022 se reformó el currículum priorizado para la emergencia de acuerdo a este currículum los saberes de ciencias naturales estaban encaminados a aprendizajes para la vida articulando los contenidos teóricos con los prácticos para potenciar la investigación científica y además se dio énfasis al desarrollo de competencias comunicacionales matemáticas digitales y socioemocionales se mantiene el enfoque interdisciplinario y control que viste en el área de ciencias naturales agradecemos a la maestra agradecemos a la maestra y el tiempo transcurrió evidentemente un recorrido histórico importantísimo interesantísimo necesario para si la intención es pretender transformar un determinado proceso evidentemente que recorrer a la historia a la trayectoria que ha tenido ese proceso por el devenir digamos en el tiempo es un estudio verdaderamente interesante maestra la felicito desde ya y entonces agradecemos su participación y le damos la palabra ahora sí al maestro Luis Lautaro por favor gracias permítame compartir la pantalla por favor no sé si me observan por favor lo estamos viendo perfectamente bien en primera instancia quiero agradecer a cada uno de ustedes por la participación justo ahora en este seminario un espacio importante para el análisis de nuestros temas mi tema de investigación es modelo de formación de competencias metacognitivas en la asignatura de química para los estudiantes de segundo año de bachillerato de la unidad educativa Carlos Bayardo Limaico Basández para ello realizamos la ubicación espacial de la investigación esta institución está ubicado en el Ecuador en la provincia de Cotopaxi Cantón Sitchos Parroquia y Sinibí Comunidad Malingua Pamba donde ustedes pueden observar la delimitación geográfica y la ubicación del establecimiento partiendo de allí identificamos la descripción de la realidad cómo está la institución educativa dentro del proceso formativo de los estudiantes entonces ahí tenemos la debilidad en relación a las competencias del aprendizaje metacognitivo no existe o poco existe por lo tanto es necesario realizar esta investigación en función a ello tenemos la necesidad la necesidad de la investigación es insertar en la formación de los estudiantes las competencias metacognitivos enfocados directamente al aprendizaje de química con los elementos básicos de la metacognición como son la decisión codificación recuperación y apoyo del conocimiento posterior a ello identificamos la situación problemica en la situación problemica hemos identificado que los estudiantes segundo año de bachillerato tienen la debilidad en relación a la formación de las competencias de aprendizaje metacognitivo desde un enfoque crítico innovador éticamente responsable esto que implica que dentro de la asignatura de química debe existir la metodología que permita el aprendizaje en competencias metacognitivas que permita generar un aprendizaje significativo posterior a ello se hace una identificación coherente entre realidad y necesidad para poder determinar la situación problemática identificando directamente las contradicciones entonces en función a ello la investigación ya toma cause para el siguiente proceso luego se ha realizado la relación de problema objeto objetivo identificando cuatro elementos importantes los elementos importantes iniciamos con la identificación del problema luego el objeto de investigación con el sujeto y al final para poder determinar los objetivos principales al cual quiere transformar la investigación en este caso sería desarrollar un modelo de formación de competencias metacognitivas para los estudiantes de bachillerato luego se ha realizado una derivación conceptual partiendo en tres fases importantes en la primera tenemos los conceptos generales los conceptos particulares y los conceptos factuales singulares las cuales luego de la determinación de problema del objeto de investigación se originan en función a la a la investigación los conceptos factuales generales deben comprender las definiciones comunes del objeto de investigación definidos netamente por el investigador y los conceptos particulares en cambio se refiere a una parte básica del conocimiento del objeto de investigación y los conceptos factuales singulares desarrollan ya el contenido de la investigación luego se ha determinado los principales teóricos que podrían aportar al tema que estén más relacionados y ahí hemos determinado cuatro teorías los teóricos cognitivistas constructivistas con sus teóricos representativos en que puede aportar los teóricos de aprendizaje por descubrimiento los teóricos de aprendizaje social y llegamos al teórico de la metacognición de román gallegos con el sistema acra que puede ser válido para poder implementar esta propuesta también posterior a eso se ha determinado las corrientes psicopedagógicas que sustenta el modelo esto que implica si un investigador no identifica psicológicamente el problema porque los estudiantes no aprenden entonces quedaríamos en vacío para ello se ha identificado en las corrientes psicopedagógicas de las propuestas en cuatro temas importantes el constructivismo de Jean Piaget para poder determinar el aprendizaje basado en psicología el constructivismo de Vygotsky el cognitivismo de Brunner y la metacognición de Román Gallegos y Flau posterior a ello se ha determinado un cuadro relacional donde debe seguir el investigador con los posibles resultados se han realizado las seis preguntas científicas el cual es determinado por etapas de etapa uno y dos las cuales están identificados con los métodos y los resultados esperados esto como estamos en la investigación seguimos en el proceso toca cumplir tres etapas que al final permitirá cumplir con lo propuesto y los posibles resultados sería importante como investigador lograr aportar las teorías principios estrategias y proyecto de vida que permite el desarrollo de la metacognición en el proceso de aprendizaje de química para los estudiantes de bachillerato y el primer reporte que hemos realizado que estamos trabajando justo en este momento es una guía de capacitación a las docentes para poder determinar cuál es el proceso entonces el proceso didáctico entonces ahí tenemos una herramienta importante que desarrollar entre ellos tenemos ejemplo las habilidades por desarrollar y las unidades didácticas las cuales serán construidos por el investigador y están distribuidos en tres fases importantes como son la epistemología de la didáctica en el aprendizaje de química relación entre la didáctica y el currículo plan de clase y evaluación metacognitiva de docentes y estudiantes y la didáctica metacognitiva en acción cuando ya iniciamos los posibles aportes por cuestión de tiempo permitirá mejorar el nivel académico social y ambiental de los estudiantes entonces como reflexión el modelo que estamos en la investigación constituye un desafío individual y colectivo a nivel educativo ya que con la propuesta se pretende insertar un nuevo modelo de aprendizaje de aprender a aprender en los estudiantes escolarizados también lograr aprovechar las bondades naturales minerales que posee el medio donde desarrolla la institución educativa y especialmente los estudiantes y generar conocimientos científicos que logre el impacto positivo a la sociedad en el ámbito educativo mediante aportes teóricos y prácticas a la ciencia gracias por la atención y Upay Chani en un agradecimiento infinito por escuchar a cada uno de ustedes gracias gracias maestro gracias evidentemente un tema sobre la mesa que apunta al desarrollo de los procesos cognitivos metacognitivos en los estudiantes que evidentemente devienen en mejores prácticas pedagógicas mejores prácticas docentes para cada uno de nosotros interesante tema agradecemos maestro Luis y le damos la palabra a la maestra Karen Castillo maestra Karen la vemos y la escuchamos buenas noches si me escuchan si la escuchamos maestra me confirma por favor si están viendo lo que es me contaba si lo estamos viendo maestra buenas noches con todos el título del proyecto el proyecto se llama tema de estrategias para la mejoría en la enseñanza de ciencias naturales de los alumnos del noveno año paralelo a de la escuela 5 de octubre del cantón naranjito en el año 2022-2023 la introducción sería en la actualidad se observa que existen deficiencias en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales en el noveno año paralelo a de la escuela de educación básica general 5 de octubre del cantón naranjito por parte de los docentes vemos la ausencia de los implementos necesarios para realizar los experimentos que se encuentran en los textos del ministerio de educación la desmotivación durante la orientación de las clases perdón maestra está cambiando la diapositiva porque seguimos viendo la primera sí es que ahí está como en palabras pequeñas y ahí les estoy diciendo más extensas pero nada más vemos la primera diapositiva no ha habido cambio de diapositiva no sé si es de verdad me confirman si hay si ven sigue en la carátula sigue en la carátula hoy y ahora eh pide ayuda ejecute la presentación maestra vuelva a cargarla vuelva a cargarla deje de compartir y vuelva a compartir maestra ahí 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 ya se está moviendo ahí se está moviendo ya está en la descripción en la introducción está ahí sí entonces lo mantengo ahí porque antes que lo expandiste no sé sí está bien así está bien ya ok ya con mi introducción tenemos que en la actualidad se observa que existen deficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en el domino año paralelo a de la escuela de educación básica general 5 de octubre del canton de la ciencia por parte de los docentes tenemos la ausencia de los implementos que son necesarias para realizar los experimentos que se encuentra en los textos del ministerio de educación la desmotivación durante la orientación de las clases la poca investigación científica del docente algunas clases que ellos proyectan suelen ser desactualizadas monótonas y muy repetitivas que aburren a los chicos y que crean un ambiente en donde no se les permita desarrollar su creatividad perdiendo así el interés por parte de los alumnos de igual modo hay deficiencias para la implementación de las adecuaciones en las planeaciones para la mejoría de las necesidades que se presentan en el aula como consecuencias los estudiantes tienen muy pocos niveles de motivación tienen deficiencias en el desarrollo del pensamiento crítico y analítico lo que se traduce en bajo rendimiento de la asignatura si esta situación no se corrige habrá limitaciones para la apropiación de las competencias propias de las ciencias naturales el uso comprensivo del conocimiento científico explicación de fenómenos e indagación esto en correspondencia con la comprensión de los procesos físicos químicos y biológicos la descripción de la realidad es que en la escuela de educación básica general 5 de octubre del cantón naranjito provincia del guayas del ecuador los estudiantes necesitan desarrollar un sistema de estrategias para la mejoría en la enseñanza de las ciencias naturales para lograr así la motivación de los estudiantes aumentando el proceso de enseñanza aprendizaje que ayudará a obtener resultados de calidad en el área de ciencias naturales por ello podemos determinar lo que es el problema cómo aportar al proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales de los alumnos de noveno año paralelo a de la escuela de educación básica general 5 de octubre del cantón naranjito provincia del guayas ecuador logrando así la motivación de los estudiantes aumentando el proceso de enseñanza aprendizaje obtenemos lo que es el objeto que es el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales de los alumnos de noveno año paralelo a determinamos lo que es el objetivo de la investigación que sería desarrollar un sistema de estrategias didácticas para la mejoría del proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales en la escuela de educación básica 5 de octubre entre los conceptos del proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales tenemos lo que es la enseñanza de las ciencias el aprendizaje de las ciencias y la motivación por aprendizaje lo que es la enseñanza de las ciencias quiere decir que es necesaria la enseñanza para entender el proceso de la naturaleza su desarrollo los beneficios que aportan al ser humano y cómo se puede ayudar a conservar el mundo que nos rodea en el aprendizaje de las ciencias el aprendizaje es inducido por la observación y la experiencia esto genera en el estudiante el desarrollo de sus habilidades y logra motivarlos para su aprendizaje entendemos lo que es como motivación por aprendizaje que el docente debe generar una buena motivación en los estudiantes para lograr despertar el interés por el estudio de la materia mediante los recursos tecnológicos y actividades interactivas y dinámicas para que sean participativos en clases y consigan tener independencia al adquirir sus conocimientos entre el estudio teórico del proceso de enseñanza tenemos lo que es la teoría de Vygotsky y la zona de desarrollo esto es que se puede deducir que las ciencias de las perdón de la enseñanza de las ciencias naturales se desarrollan desde la observación del estudiante desde la edad temprana en la interacción con los demás en su entorno social esto quiere decir que el estudiante primero adquiere conocimiento en base a la experiencia adquirida desde la casa para luego en el contexto educativo ser el docente en el individuo el individuo que es el más capacitado será el guía que proporciona información que sirve como escalón para generar el aprendizaje aumentando la posibilidad de que sea capaz de adquirir y generar nuevos conocimientos que desarrollen sus capacidades cognitivas la teoría de Álvarez y las dimensiones de la pedagogía el autor argumenta que las dimensiones se relacionan entre sí para su proceso formativo entre ellas están las dimensiones educativas instructivas y desarrolladoras la dimensión educativa es la formación que ha recibido el individuo en el ámbito familiar u otros medios que han impactado en su enseñanza de manera espontánea contribuyendo para su desarrollo en la vida la dimensión instructiva o llamada también proceso docente educativo se desarrolla en la institución educativa con la finalidad de ocasionar interacciones entre los alumnos y los docentes y por último la dimensión desarrolladora contribuye a la formación de sus potencialidades funcionales o facultades como ser social el estudio teórico tenemos lo que es en la edad antigua en el oriente próximo en egipto romanos grecia y china esto se dio en el año cuatro mil y cuatrocientos setenta y seis después de cristo en la grecia clásica se determinó lo que es la filosofía pesocrática el estudio de la geometría y los movimientos cualitativos y cuantitativos en la edad media Claudio Portormeleo dedujo lo que es la teoría del algamesto tomas de quino en la suma technology en el impetus en el ciclo veintiuno se encuentra lo que son las estrategias del fin que es sobre las metodologías de la enseñanza aprendizaje que promueve la independencia agrupa las disciplinas en la educación científica y el pensamiento crítico en la edad moderna del siglo dieciocho es la creación de las vacunas el bosón de Huck los laboratorios clínicos las técnicas analíticas en los fluidos biológicos y las pruebas químicas en la edad moderna que es el siglo dieciséis y siglo diecisiete se dedujo lo que es la teoría copernicana por Nicola Copernicus Galileo Galilei que mejora lo que es el telescopio René Descartes que originó lo que son las meditaciones metafísicas Francis Bacon con el novo organum y Isaac Newton tenemos también lo que es en el siglo veintiuno la guía de recursos de educación ambiental del siglo esto es concientizar sobre la comunidad conservación protección las herramientas pedagógicas intercambiar ideas el uso de la reutilización para ser ciudadanos responsables para el bienestar del planeta por último tenemos lo que son los estándares de calidad educativa en Ecuador en el siglo veintiuno que es para fomentar la equidad la calidad educativa medir los logros las metas educativas orientar apoyar y monitorear por último tenemos lo que son las tendencias conceptuales teóricas y históricas como las tendencias conceptuales tenemos que revela que las categorías conceptuales sirven para entender la realidad de las ciencias naturales ya que estudia la acción del ser humano en la naturaleza y su cuidado ayudando al desarrollo de capacidades cognitivas del estudiante aplicando estrategias didácticas pedagógicas mediante actividades científicas la clave para esto es la capacitación del docente que mejoren la enseñanza de aprendizaje motivándolo para crear el estudio teórico nos revela que la enseñanza de aprendizaje es tan influenciada por las aplicaciones tecnológicas informativas TICS que el docente mejore su desarrollo pedagógico utilizando estrategias didácticas con enfoques investigativos que desarrollen la capacidad de indagación en prácticas experimentales que ayuden al conocimiento autónomo y significativo del estudiante el estudio teórico ha evolucionado de manera rápida desde las investigaciones por observación y empíricas de diferentes filósofos con las cuales se lograron grandes avances científicos que ayudaron a recrear nuevas teorías del universo en la revolución científica surgiendo el método científico por medio de la razón y el pensamiento lógico esto ayudó al desarrollo de la experimentación logrando desarrollar avances en la medicina con las técnicas de observación gracias doctor se fue el doctor muy bien compañera Karen felicitaciones me disculpo porque me entré los nervios entonces no puedo dejar de compartir muy novedoso el tema sí este arribita bueno Karen ahí dice una opción dejar de compartir siempre está con rojo sí doctor sí no sé sí dígame Marta doctor doctor disculpe de pronto puedo yo adelantar tengo un hijo mío que viaja en este momento Otavalo yo estoy lejos del terminal y lo quiero ir a dejar entonces yo contaba que terminaba 7 y 40 y yo me iba con él pero veo que está atrasado entonces yo me voy a atrasar y no sé si llegar al terminal me voy a perder el boleto ¿qué creen los demás del equipo? ¿como vino ningún tipo de problema o los demás compañeros? estoy aquí que se ayude la compañera gracias ¿le damos la oportunidad? sí muchas gracias entonces le damos la oportunidad ahorita a la maestra Marta Ramón muchas gracias doctor y compañeros muy amables Marta le vemos y le escuchamos listo ok si la vemos ya ya estamos viendo ¿verdad? sí bien como ustedes pueden visualizar pues aquí yo tengo el tema que es de la ponencia y la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales yo me encuentro obviamente matriculada en el grupo Medi4 en media flujita soy Alex perdón un ratito si puedo si estoy yendo a la siguiente diapositiva no seguimos viendo la pantalla inicial este como en la compañera anterior con el con el con la flechita maestra se mueve ahora sí objetivo de la ponencia ya el objetivo de la ponencia es determinar la importancia del proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales este tema que yo he seleccionado pues para el presente trabajo de investigación básicamente debido a la situación problemática que es en la escuela de educación básica unión nacional de educadores de la ciudad de Machala provincia de Loro donde los estudiantes de octavo año de educación básica presentan poco interés en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales esto afecta no solo al estudiante sino que también puede dificultar la labor de los docentes en muchos casos y eso conlleva que se perjudique el ambiente de convivencia derivando obviamente en un bajo rendimiento y apatía en el aula de clase por lo tanto que es lo que se busca en este trabajo de investigación emplear estrategias didácticas innovadoras para que puedan mejorar el rendimiento académico de estos chicos y obviamente alcanzar niveles excelentes en la educación en la siguiente diapositiva que les estoy compartiendo pues yo he avanzado hasta contestar responder creo que todos los que estamos en MEDICUATRO nos encontramos en las dos preguntas científicas las cuales obviamente tenemos de la pregunta uno ¿cuáles serán las tendencias conceptuales teóricas históricas del proceso de enseñanza de aprendizaje de las ciencias naturales en octavo año y la segunda son con respecto a las regularidades contextuales que presentará el proceso de enseñanza aprendizaje para esto pues he utilizado los métodos teóricos y también los métodos empíricos como es el análisis la síntesis la inducción deducción histórico y lógico y también la observación encuestas y entrevistas que actualmente es en lo que nos encontramos en la siguiente en la siguiente diapositiva que les comparto un poco de la fundamentación teórica en lo que respecta a la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales como pueden visualizar pues la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales constituye todo un proceso de desarrollo y maduración del pensamiento de los estudiantes pues en las ciencias naturales ¿qué se busca? se busca promover discusiones concretas que aporten elementos teóricos prácticos en donde se logra vivenciar relaciones necesarias y fundamentales entre elementos conceptuales sociales y culturales asimismo agregando un poco más a lo que es el fundamento teórico las ciencias naturales también tiene como objeto el estudio de la interacción de los sistemas naturales y su influencia en el desarrollo humano su tarea es formar al estudiante para que entienda los fenómenos naturales y sea capaz de plantear algún tipo de solución el propósito de la enseñanza de ciencias naturales en la escuela es favorecer una alfabetización científica porque esto debe surgir desde los primeros años de educación desde una educación muy temprana y solo así obviamente permite participar en una cultura analítica crítica ante la información emergente por otro lado tenemos en la siguiente diapositiva consideré muy necesario compartirles la línea de tiempo del objeto de estudio porque lo he hecho desde la época de Galileo en el año de 1564 y como ustedes pueden ver y en honor al tiempo voy a ser breve en esta descripción porque esto representa de mucho tiempo pero también tenemos a María Montessori que también hace referencia a lo que es la enseñanza de las ciencias naturales así como Hadden y Johnston también también tenemos Berman y San aquí y ha seguido por cada uno en sus referentes años en el 2014 ya vemos en una revista electrónica que es muy interesante que el aprendizaje significativo vivencial se refiere a la técnica que se utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje en las ciencias naturales seguidamente en el año de 2016 es importante recalcar que en la guía de implementación del currículo de ciencias naturales en Ecuador determina que la ciencia naturales no solo permite conocer la naturaleza y comprender las transformaciones sino que también permite comprender las propias condiciones físico-químicas de los seres vivos seguidamente tenemos en el 2017 también con un avance científico y tecnológico que es muy importante en el proceso de la enseñanza de las ciencias naturales y en el año 2021 y 2022 donde termina mi línea de tiempo lo considera importante poner esto ¿por qué? porque esto fue justamente en la pandemia que debido a la implementación de los proyectos interdisciplinarios es contemplado en el Ecuador dentro de obviamente en el instructivo del Ministerio de Educación esto que permite que el estudiante pueda construir su propio aprendizaje integral también un poquito les voy a compartir de lo que es la parametrización que nos llevó a este trabajo y que lo que nos permitió realizar o diseñar los instrumentos entonces una sola variable contempla mi trabajo de investigación de las cuales se desprenden las tres dimensiones que ustedes pueden visualizar los indicadores y de ahí esto me arrojó realizar o diseñar los instrumentos que son las entrevistas y las encuestas entrevistas a los docentes y directoras y la encuesta a los estudiantes en la siguiente diapositiva así mismo pueden visualizar también la población y la muestra pues tenemos una muestra muy pequeña porque es una escuela donde yo laboro un tanto pequeña en donde tenemos una entrevista para cuatro docentes que obviamente son solo los docentes de ciencias naturales la directora que son 76 estudiantes de octavo año dándome un total de 81 la población y por supuesto la muestra y para concluir pues en las conclusiones que a partir de los problemas didácticos que se presentan en la institución donde me desempeño como docente de ciencias naturales surge la necesidad de realizar un taller dirigido a los estudiantes de octavo año de la escuela UNED con el propósito de alcanzar un aprendizaje significativo y mejorar el rendimiento académico mediante el diseño y elaboración del material de aprendizaje que son herramientas muy importantes ya que ayudan el proceso de enseñanza aprendizaje el diseño de esta elaboración de este material obviamente se lo hará con los estudiantes que se intenta con esto es que esto sea una guía para el aprendizaje y también se intenta motivar a los estudiantes y que sean ellos obviamente los que se involucren y porque va a ayudar a reconocer y entender todo lo que existe a su alrededor desarrollan múltiples habilidades cognitivas motrices y sociales eso es en cuanto a mi ponencia el día de hoy les agradezco nuevamente a los compañeros y a usted doctor gracias maestra gracias excelente presentación excelente presentación de sus resultados alcanzados hasta la fecha me parece muy bien eso michelle michelle usted tiene la palabra por favor lo vemos y lo escuchamos muchas gracias me puedo retirar doctor muchas gracias si por favor la familia es importante ya la vemos marta michelle perdón ya la vemos michelle ya la vemos ya buenas noches soy michelle albán represento a medis 6 ecuador en esta noche les vengo a exponer las estrategias didácticas de enseñanza aprendizaje para el fortalecimiento de las ciencias naturales en los estudiantes del séptimo año de educación básica me pueden indicar si observan como introducción tenemos de que la didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza aprendizaje que se nutre de la interacción entre estudiantes y docentes las estrategias didácticas por su parte son un componente esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que permiten la realización de una tarea con la calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones existentes facilitan la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento y la relación de ayuda y cooperación con otros colegas durante este proceso ustedes se preguntarán ¿qué quiere decir esto? en otras palabras estas estrategias estimulan el aprendizaje porque también despiertan inquietud por el conocimiento de manera que se convierten en un factor transversal clave durante estos procesos de construcción del conocimiento ¿cuál es la finalidad de este trabajo? es analizar el proceso de la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes del séptimo año de educación base en cuanto al desarrollo tenemos de que el presente trabajo se centra en mejorar estas estrategias de enseñanza que los docentes de ciencias naturales aplican a los estudiantes del séptimo año a través de estas metodologías innovadoras que primero reconozcan estas necesidades áreas de oportunidad fortalezas a partir de esto va a permitir un cambio de esta enseñanza tradicional que comúnmente se lleva a cabo a una enseñanza más constructiva por parte del estudiante en el caso de la asignatura de ciencias naturales se evidencia problemas como el aburrimiento la desmotivación el limitado interés por parte de estos estudiantes aparte de eso de problemas socioeconómicos familiares todo esto añadido a la escasa participación y capacitación de los docentes en incorporar nuevas estrategias didácticas en los procesos de enseñanza aprendizaje porque la didáctica constituye más allá de un interés social económico educativo investigativo científico es decir va a difundir en los estudiantes esta necesidad de conocer explorar de indagar el medio el estudio de las ciencias naturales en los estudiantes del séptimo año debe de realizarse bajo este acompañamiento de actividades en las que se muestren los procesos y fenómenos naturales lo más parecido posible a lo que se produzcan en la realidad en la vida cotidiana para que los niños puedan apreciar determinados cambios estos cambios en cuanto a la creatividad al desarrollo del pensamiento a lo crítico para así ser conducidos a la observación y el razonamiento en cuanto continuando con los teóricos y las teorías que fundamentan en el proceso de la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales dice que también una de las actividades que plantea problemas a los docentes ya que no todos los estudiantes entienden y comprenden el sentido del estudio de estas ciencias naturales como actividad compleja y que debe ser analizada de forma constructiva aquí destacando entre los teóricos Alec Bikowski con su teoría sociocultural que afirma que la mente del niño es inherente de la naturaleza social asimismo Ausberg con su teoría del aprendizaje significativo en el cual es importante en la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales ya que permite al estudiante esta construcción de conocimientos a partir de un aprendizaje significativo me pueden indicar si de pronto se están observando si estamos observando ya listo el enfoque del constructivismo por su parte los estudiantes aprenden enlazando nueva información junto con la que ya saben es decir es un enfoque basado en la premisa de que el aprendizaje es el resultado de una construcción mental y por último tenemos de conclusiones que la enseñanza de la ciencia se debe contextualizar acorde a las realidades de los alumnos a sus entornos inmediatos en los que ellos puedan intervenir creando y solucionando problemas de la vida cotidiana para lograr estos objetivos es esencial el uso de estas estrategias didácticas innovadoras la problemática de la enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales radica en la dificultad de desarrollar estas estrategias adecuadas para que los estudiantes puedan apropiarse de este conocimiento científico y la escasa utilización de actividades experimentales en las clases la idea básica del llamado este enfoque constructivista es aprender y enseñar lejos de solo ser netamente un proceso tradicional que nosotros conocemos que es de repetición y acumulación de conocimientos también esto va más allá esto implica transformar la mente de quien aprende de que debe reconstruir a nivel personal los productos y procesos culturales al fin de apropiarse de ellos muchísimas gracias 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 maestra gracias maestra michel sobre todo por el tema interesante que nos presenta y bueno le ajuste el tiempo correspondiente le damos la palabra entonces a maestro carlos pro año maestro carlos usted tiene la palabra gracias sepa disculpar cualquier cosa gracias no se preocupe gracias maestro carlos buenas noches buenas noches maestro usted tiene la palabra muchísimas gracias permítame un momentito voy a compartir mi pantalla si por favor me pueden ya lo vemos maestro si ya lo vemos perfecto muy buenas noches estimados compañeros compañeros mi nombre es carlos pro año soy del programa del doctorado en ciencias de la educación mi tema es un modelo pedagógico del proceso de formación en gestión de riesgo de desastres en comunidades vulnerables ante eventos peligrosos iniciaré partiendo de una introducción la interacción entre los procesos geodinámicos e hidromateriológicos en el territorio en el territorio del distrito metropolitano de quito han venido generando desde hace mucho tiempo diferentes eventos tanto así que se dieron una inundación en 1975 en el sector de la gasca en un barrio y en el año de 2022 se repitió ese evento en el mismo lugar trayendo consigo pérdidas materiales pérdidas económicas esto debido a que no existe un proceso de formación y capacitación en los territorios en la población que está expuesto a esos eventos como resultado de estos procesos se han formado zonas que están expuestas a fenómenos tanto de origen natural como de origen antrópico si hablamos de origen natural a estas inundaciones a estas erupciones volcánicas de estos movimientos sísmicos y a los antrópicos enfocados a lo que son el tema de la delincuencia el tema de la conmoción social que se registra partiendo de eso en las últimas décadas ha experimentado un acelerado crecimiento urbano el distrito metropolitano de Quito especialmente en las áreas informales urbanas ubicándose la población en lo que son las laderas en los márgenes de quebrada y lo que son los ríos trayendo una gran exposición de las poblaciones a esos eventos que están en esos lugares esto ha causado la pérdida de vidas humanas y pérdidas económicas y materiales por ello es importante establecer la formación en gestión de riesgo de desastres en estas comunidades especialmente estoy enfocado en lo que es la comunidad del Valle del Sur en base a esto la descripción de la realidad como se presenta en el barrio Valles del Sur establece que presenta diferentes condiciones de vulnerabilidad en base a estas vulnerabilidades económicas estas vulnerabilidades sociales estas vulnerabilidades físicas estas vulnerabilidades educativas culturales ideológicas ante la presencia de estas amenazas tanto de origen natural como de origen antrópico lo que los expertos han definido estos o la exposición a diferentes riesgos que hace que la población pues esté en esos territorios además no existe un mecanismo que les permita identificar y gestionar el riesgo en sus territorios de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus necesidades existentes existe una escasa formación un proceso de formación y sensibilización que considera la realidad de los actores y de los territorios es decir enfocado en lo que es un movimiento sísmico en cómo se da una inundación qué medidas o acciones tiene que desarrollar esa población para responder a ese evento sabiendo que las instituciones de respuesta sea esto la defensa civil la cruz roja el servicio nacional de gestión de riesgo no van a estar ese momento o el cuerpo de bomberos sino va a ser la misma población que tiene que responder a los impactos que se puede dar en base a esa amenaza y qué es lo que es lo que ocasiona si no existe una preparación o esa formación es un nivel de exposición o están exponiéndose a sufrir pérdida de vidas humanas pérdidas materiales y sus medios de vida en su territorio es por eso que la descripción de la necesidad que tienen es consolidar mecanismos que faciliten incorporar la gestión de riesgos de desastres en todos los procesos sociales sean estos individuales sean estos grupales sean estos institucionales contribuir al establecimiento de acciones de preparación de fortalecimiento de esas capacidades y el control de los riesgos en su territorio para que ellos sean actores en trabajar en prevención en lo que es la mitigación lograr la transformación de la comunidad a un nivel resiliente que sean capaces de responder reaccionar y también puedan recuperarse a través de los conocimientos necesarios ante este tipo de eventos es por ello que se establece un modelo pedagógico del proceso de formación en gestión de riesgos de desastres para la población comunitaria ¿cuál es el problema que tenemos? tenemos cómo contribuir al proceso de formación comunitaria o esa problemática es cómo contribuir al proceso de formación comunitaria en gestión de riesgos de desastres en el barrio Valle del Sur del Distrito Metropolitano de Quito Ecuador que contribuye a gestionar los riesgos desde su territorio el objeto de investigación es un proceso de formación en gestión de riesgos de desastres en la población del barrio Valle del Sur de la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito Ecuador y el objetivo es desarrollar un modelo pedagógico del proceso de formación en gestión de riesgos en las comunidades vulnerables que permita su implement su implementación a través de una estrategia en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito la importancia de la relación y la derivación conceptual partimos de esa derivación en lo que son conceptos generales embarcados en lo que son los procesos de investigación lo que es la pedagogía lo que es la resiliencia los conceptos relacionales en lo que son procesos de formación competencias pedagógicas modelo de gestión desarrollo de capacidades gestión de riesgos de desastres y lo que es un modelo teórico y lo que es conceptos singulares la gestión de riesgo en la educación y el proceso de enseñanza aprendizaje todos estos conceptos enmarcados en lo que es el problema lo que es el objetivo de investigación el objeto la situación problemática ¿cuál es la fundamentación teórica de este proyecto? se marca en la teoría de Paulo Freire que indica que propone la educación comunitaria como una herramienta para abordar estos desafíos transformar la realidad social para él la educación es un proceso dialógico en el que los estudiantes participen activamente en la construcción de sus propios conocimientos otro teórico es Gustavo Wilches Chao que explora la realidad entre la educación y la naturaleza argumentando que la educación debe estar centrada en el contexto entre los seres humanos y la tierra y que la educación ambiental debe ser una parte fundamental de la educación grupal es decir que debe ir a la par entre la naturaleza y el ser humano si la naturaleza tiene estos fenómenos de origen natural también debemos trabajar en el en el ser humano en la formación en esa en ese conocimiento de cómo reaccionar ante estos eventos que se pueden presentar y Carlos Alberto Torres establece la importancia de la educación como una herramienta para el cambio social la transformación de la sociedad y que es necesario repensar y transformar la educación para lograr una sociedad más justa y democrática estos teóricos van a sustentar mi investigación para el trabajo en el en el proceso de forma en la metodología de formación en gestión de riesgos y desastres cuál es mi fundamentación contextual del proyecto esto se enmarca en el distrito metropolitano de Quito en la parroquia Quitumbe en el barrio Valles del Sur que tiene una población de hombres de mujeres del 50.34% y de hombres el 49.66% su nivel de instrucción tiene esta población es primaria con el 34.32% secundaria tiene el 24.63% superior el 15.5% y educación básica el 6% cuál es su ocupación que tiene ese barrio tenemos el 47.73% son empleados u obreros el 22.8% son de cuenta propia trabajan por cuenta propia lo que es el 12.45% son empleados del estado empleados públicos y el 4.89% son empleadas domésticas que serán parte de esta investigación donde se genera se genera desarrollará pues este proceso de investigación en ese territorio esta es mi investigación es lo que se quiere lograr en ese lugar en esa comunidad es establecer una estrategia de formación en gestión de riesgos de desastres en ese territorio muchísimas gracias gracias maestro Carlos gracias maestra Carlos nos queda clarísimo que los resultados van a ser magníficos una vez que se implementen esta propuesta suya muy necesaria muy necesaria a favor de la cultura de la cultura ambiental y de la cultura digamos de la realización de eventos meteorológicos por parte de la población gracias maestro Carlos entonces le damos la palabra ahora al maestro Darwin Patricio Miranda presente darwin lo vemos buenas noches gracias buenas noches permítame compartir pantalla por favor creo que estamos ahí ¿verdad? si lo vemos perfectamente maestro correcto mi trabajo se denomina la enseñanza de las ciencias naturales en atención a las necesidades del contexto actual bajo una concepción socio constructivista y con un enfoque crítico propositivo mi nombre es Patricio Miranda y agradezco por este espacio había preguntado alguna vez a los estudiantes de décimo año estudiantes que tienen alrededor de 15 años que si sabían qué es la célula y me habían contestado algunas circunstancias algunas ideas o conocimientos previos y a esto yo había determinado una definición y les dije que la célula es la unidad anatómica fisiológica y de origen de todos los seres vivos lo repitieron 20 veces se lo memorizaron si tomase un examen y lo ponen textual tendría que colocarles 10 cuando les pregunté si es que comprendían aquella definición ellos me dijeron que no me dieron varias opciones una fue que no entendían nada otras que algo decía con respecto a la anatomía cuando simplificé la definición y dije que la célula es la unidad básica de la vida y volví a preguntar ellos me dijeron que la célula era algo vivo pero definitivamente no obtuve nada cierto llevo en la docencia alrededor de 25 años un poco más de hecho y la verdad no estoy seguro de haber enseñado nada pero sí estoy convencido de que he aprendido mucho el trabajo que estoy emprendiendo se desarrolla en la universidad técnica de ambato en la facultad de ciencias humanas y de la educación en la carrera de educación básica y con docentes de información en ciencias de la educación básica algunas características de la población de este estudio es que los estudiantes pugnan por un grupo un cupo universitario y lo hacen algunos ya varios años y lamentablemente en ocasiones tienen que aceptar un cupo que les asigna bueno ahora han cambiado supuestamente las cosas que lo hacía el Ceneci de ahora las universidades pero que lamentablemente no define o no está plasmando lo que realmente tienen como vocación y en ocasiones pues la profesión que eligen se ajusta al requerimiento o la necesidad de ingresar a la universidad las prácticas muy a pesar de que yo soy parte de esta institución y de que laboro con las ciencias naturales las prácticas lamentablemente siguen siendo bajo un paradigma tradicional porque la nomenclatura y el manejo de las ciencias naturales eventualmente así lo exigen por la complejidad tengo un problema en el ahí está muchas gracias en tanto la metodología del trabajo es dialéctica plurimetodológica multidisciplinaria basada en una visión de carácter científico en base a la realidad educativa naturalmente tiene un carácter lógico dialéctico complejo no es cualitativa ni cuantitativa exclusivamente más bien se juega una suerte de hibridación porque es cual y cuantitativa se desarrolla cada tarea de investigación de forma indistinta más sin embargo todas tributan al propósito principal que es la creación de una nueva estrategia o de hecho de un nuevo modelo de enseñanza de las ciencias naturales el carácter es de investigación total como se lo habló al inicio de esta jornada con base en la teoría del conocimiento de orden predictivo tiene corte práctico desde la complejidad entonces trabajamos conforme la teoría del conocimiento desde la contemplación en viva pues hemos visto como en la introducción había indicado que en investigación exploratoria se determinó el problema pasando al pensamiento abstracto sabemos que hay una problemática ahora tenemos que concebir cómo solucionar esta problemática y finalmente pues descubrir nuevos conocimientos que entiendo como estudiantes del doctorado y he sostenido en varias ocasiones un phd debe provocar ciencia y realizar un cambio de carácter pragmático se basa en esencia en dos paradigmas hablamos del constructivismo y del cognitivismo en base a lo que señala Brunner y en especial desde la concepción o la consideración de las experiencias personales la experiencia directa como fuente inagotable de alcanzar conocimiento y el constructivismo de orden radical Glisfeld por ejemplo así como también Segura lo sostiene en aras de redefinir el conocimiento buscamos en definitiva un nivel de disrupción que la estrategia o la metodología en general cumpla un proceso disruptivo que se rompan por completo esquemas tradicionales que nos lamentablemente nos obligan a caer en el enciclopedismo en el memorismo en las prácticas reactivas sino más bien que como señala la lámina provoquemos interaprendizaje provoquemos un aprendizaje en base a la lúdica admiro mucho las maestras que trabajan en educación inicial pues ellas lo hacen a través de la lúdica y eso genera bienestar y cuando uno aprende con bienestar pues es realmente aprendizaje significativo en donde se formulen problemas de investigación que estén en base a la realidad como aquí se menciona de acuerdo al contexto quizá pensar de manera global pero actuar de forma actual en donde se trabaja a través del método científico y no hace falta tener un laboratorio sofisticado para hacerlo en donde existe una realidad o un acercamiento a la realidad objetiva en donde se provoquen estímulos varios para que estos a su vez valga la redundancia estimulando varios sentidos hagan del aprendizaje realmente significativo mientras más sentidos estimulemos pues el aprendizaje es mucho más significativo se ha venido hablando ya aquí en esta jornada que se cree una verdadera conciencia ambiental que se cree realmente una verdadera conciencia ambiental para que estos cambios se produzcan desde casa desde lo manejable in situ un manejo responsable de la ciencia porque si vale la pena como lo dice Gómez preguntarnos hasta donde las verdades científicas se soportan en el tiempo quizá como luego se menciona el manejo responsable de la ciencia más la experimentación y no la repetición podrían quizá comulgar como lo que en algún momento hicieron Bartolín cuando trabajaba en el sistema linfático Newton en las leyes como por ejemplo Hooke en 1665 descubriendo la célula en donde utilizaron la curiosidad como motor de descubrimiento y como motor de conocimiento entonces esta propuesta implica disrupción romper esquemas tradicionales pero de forma categórica la disrupción educativa provoca conflicto cognitivo pero una vez resuelto bienestar en el corazón esa es mi exposición agradezco mucho por este espacio nosotros agradecemos también maestro por impulsarnos a romper con lo esquemático con lo tradicional con lo con lo que históricamente ha estado pasando porque los sistemas educativos están demandando cada vez más de estos cambios así es que lo felicitamos en este sentido por acercarnos al tema que está proponiendo el tema que está investigando sobre todo por la manera en que está en este caso incidiendo sobre este proceso definido como objeto de investigación de su propuesta entonces siendo así le agradecemos su participación y le damos la palabra a la maestra Carmita Beltrán Carmita Beltrán Buenas noches ya me esperen un ratito por favor para compartir si me escucha si le escuchamos maestra gracias gracias Carmita ¿Para qué tanto estudias? ¿Listo? Buenas noches pueden observar compañeros Sí y la vemos Carmita Buenas noches compañeros mi nombre es Carmita Beltrán soy de Ecuador mi tema mi ponencia en esta noche estrategia didáctica para la enseñanza aprendizaje de la asignatura química en resumen los estudiantes mejorarán su rendimiento académico potenciando el conocimiento necesario para llegar a un mejor aprendizaje la actividad académica estudiantil está rodeada de la desinterés los estudiantes sean capaces de aprender a través de la comprensión la problematización y la toma de conscientes decisiones facilitando el aprendizaje significativo la introducción el presente trabajo surge después de haber vivenciado y analizado la realidad educativa que hay en los estudiantes de primero bachillerato con el fin de conocer el problema e identificar las causas y consecuencias resaltando así la relevancia de este tema el tema escogido para esta tesis se da porque existe un gran número de estudiantes que requieren alcanzar destrezas que les permite un mejor aprendizaje es de suma importancia por cuanto este tema ofrece una investigación relacionada con estrategias didácticas para potenciar el aprendizaje estudiantil el desarrollo el objetivo de esta ponencia es realizar estrategias didácticas para que los estudiantes puedan tener un mejor conocimiento en la asignatura de química lograr que el estudiante tenga una formación científica básica a partir de una metodología de enseñanza que permita mejorar los procesos de aprendizaje la situación problema que tienen los estudiantes la situación problema surge del análisis estadístico relacionado con el porcentaje de estudiantes que presentan debilidades e inconvenientes con el proceso de enseñanza aprendizaje semanalmente el 65% de los estudiantes de primer bachillerato de la unidad educativa Aida León de Rodríguez Alada en la ciudad de Guayaquil se encuentran desmotivados al no poseer recursos didácticos que permitan comprender de mejor manera el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de química en los estudiantes de primer bachillerato he evidenciado el poco interés que tienen tales como la desmotivación malos hábitos de estudio y la poca predisposición de aprender es necesario conocer a los estudiantes sus debilidades centrándose en aquellos que no logran el aprendizaje necesario por ese motivo es importante desarrollar un sistema de estrategias de aprendizaje que permitan a los estudiantes alcanzar los conocimientos necesarios y de vital importancia en el trabajo docente se presenta una recopilación de métodos y estrategias para la enseñanza de la química mediante aportes de investigación especializados enfocándose en los requerimientos de los programas por competencias que se manejan en el plan de estudio explicar las debilidades que se manifiestan en los estudiantes entre las debilidades encontramos carencia de técnicas de estudio el desinterés de los estudiantes por la química responde a la falta de motivación por esta ciencia y la dificultad de su aprendizaje falta de compromiso por parte de los estudiantes por aprender exponer la importancia del proyecto bueno para mí dice la importancia de este proyecto podrá arrojar conclusiones y recomendaciones para planificar planes de mejoras institucionales que permitan potenciar la capacidad de los estudiantes en el desarrollo de su aprendizaje enseñanza aprendizaje aquí verdad vamos a ver los principales fundamentos perdón que es que está aquí ya disculpe ya el de las teorías verdad Díaz 1998 define la estrategia didáctica procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizaje significativo facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente David tu saber favorece la motivación en los alumnos hace el estudio de los diferentes contenidos de la asignatura de la asignatura y ayer el desarrollo intelectual también tiene lugar a través de las construcciones interiores y de la coordinación de los puntos de revista con los demás al igual que en el campo de lo moral la autonomía intelectual también significa gobernarse a sí mismo y tomar sus propias decisiones y las conclusiones a través de estudios se podrá concluir que los estudiantes mejorarán su capacidad de enseñanza aprendizaje si dominan las destrezas para organizar su propio proceso la relevancia del rendimiento académico para el proceso de enseñanza aprendizaje es ser un elemento que pueda determinar el nivel de conocimiento de un estudiante o grupo de estudiantes con el rendimiento se puede diagnosticar el dominio de un estudiante sobre el tema conocer además permite reforzar la concentración y el interés de sí mismo por su aprendizaje ¿listo? espero que es todo gracias 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 por su intervención gracias por su intervención y le damos entonces la palabra a la maestra Edith Francisca Camba buenas noches me ayudan indicando por favor si es que sale mi presentación ¿se logra ver? todavía no maestra esa flechita verde que está en la parte de abajo ahí está ahí está presentando allí sí bueno dice que está con la función pero debe activar ahora la pestaña donde está la presentación ahí está maestra ahí la vemos allí está ahí está sí listo muy buenas noches estimado doctor buenas noches compañeros soy Edith Camba Ronquillo del grupo DC7 de Ecuador el tema que traigo en esta noche para todos ustedes es de interés general o sea de todos es sobre la importancia del cuidado y protección del medio ambiente aquí a manera de introducción por el tema tiempo pues tengo cierto resumen y es que el medio ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales que hacen posible la existencia de los seres vivos en la tierra el lugar donde habitamos de verdad que es importante tener presente que no tenemos otro lugar otro espacio donde vivir por lo tanto el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si nos hace como una invitación a cuidar y a proteger el medio ambiente y le llama al ambiente nuestra casa común como para hacernos reflexionar que es nuestra que no tiene que ver nada con la edad si es niño si es adulto si es negro si es blanco si es pobre o si es rico es nuestra casa común donde habitamos todo y qué pasa con esta casa común que el ser humano así como con su inteligencia ha logrado superar muchas dificultades también a medida que pasa el tiempo ha logrado también ir destruyendo esta casa común y a nivel mundial se ha ocasionado o se ha presentado un problema muy grande por esta razón hay que educar a los niños y jóvenes sobre el medio ambiente y darle a conocer la relación que tiene con la salud para educar a los niños primero hay que educar y capacitar a los docentes desde esta premisa parte pues todo el trabajo que traigo para ustedes qué está pasando con nuestro medio ambiente si vemos la figura número uno podemos observar que da como alegría observar este color verde de la forestación pero en la figura número dos ya vemos que da tristeza observar que nuestro planeta nuestro ecosistema nuestro ambiente está deteriorándose paulatinamente ¿qué es la contaminación ambiental? es la alteración del estado natural del planeta es todo agente químico físico biológico que se encuentra en el planeta y que ocasiona daño a los seres vivientes este problema se ha convertido como lo dije anteriormente en un problema muy grande a nivel mundial las causas del calentamiento global que estamos siempre pasando todos los seres humanos ¿sí? como es el calentamiento la subida la temperatura el calor los sismos ¿no? la causa es el derrame de petróleo la tal indiscriminada de árboles sabemos que los árboles producen la madera y producen las hojas tanto la madera es importante como para las construcciones de viviendas construcciones de muebles etcétera las hojas también son muy importantes ya que ellas son las que purifican nuestro ambiente todo aquello dióxido de carbono anidrido carbónico que es emanado de las fábricas ellos la purifican a través de de las hojas de la de la fotosíntesis las consecuencias he puesto aquí una gráfica como para ir teniendo claro toda esta situación que se puede vivir si nosotros no empezamos a cuidar y proteger el medio ambiente y como lo dije anteriormente aumento de la temperatura hay muchas consecuencias de hielos de los polos alteración de los ciclos vitales en las personas sequías huracanes crisis alimentaria extinción de especies incendios forestales lógicamente lógicamente que si hay todo esto va a haber hambre pobreza destrucción en una tierra o en un suelo árido seco no podrá haber producción no podrá haber producción de alimentos sabemos que es una parte muy importante para nuestra convivencia la importancia es importante sí porque es vital para la supervivencia de todos los seres vivos de su equilibrio depende la vida en la tierra y todos los seres vivos no esto muy importante no podemos vivir si nos falta el aire el agua la flora o la fauna entonces es de vital importancia cuidar nuestro medio ambiente el objetivo que traigo en esta noche es fundamentar la importancia de la educación ambiental para los estudiantes de la comunidad de la unidad educativa Narcisa de Jesús del Cantón Novol que permita la práctica de buenos hábitos y cuidado del medio ambiente de acuerdo a todo lo observado sí como lo dije anteriormente hay que educar a los niños y jóvenes pero nada se puede lograr si los docentes no están preparados por eso dentro de la realidad que tenemos en la unidad educativa Narcisa de Jesús se observa pues que los docentes presentan debilidades en su preparación y formación para educar a los estudiantes en el cuidado del medio ambiente un cuidado responsable donde los niños no solo aprendan de memoria un tema o nada más realicen una actividad por conmemorarse un día o una semana dedicado al medio ambiente sino que sean hábitos que se formen en los niños y jóvenes para que los vivan perennemente los practiquen en casa los practiquen en el colegio en todo lugar y que también lo puedan transmitir a sus familias en la necesidad entonces los docentes necesitan mucha preparación y capacitación para fortalecer sus conocimientos más que todo crear una conciencia ecológica responsable y así perfeccionar su trabajo con los estudiantes si no se parte de esta conciencia ecológica es decir el reconocimiento del daño que se puede ocasionar a nuestro planeta si no educamos adecuadamente a los jóvenes entonces ahí es el inconveniente ¿verdad? entonces por eso capacitar esa es la necesidad capacitar a los docentes dentro de la situación problemática los docentes presentan debilidades en su preparación para enseñar y educar a sus estudiantes a cuidar el medio ambiente de manera responsable se hace necesario entonces diseñar un modelo de docentes capacitados y con competencias para educar a los estudiantes en el cuidado del medio ambiente hay que desarrollar en la institución procesos de capacitación y dar herramientas a los profesores para que estén fortalecidos y puedan llevar el mensaje adecuadamente el problema ¿cómo aportar al proceso de formación para el desarrollo de una conciencia ecológica en la práctica docente con estrategias de educación ambiental en la unidad educativa narcisa de Jesús del cantón Novol en Ecuador que tribute a la excelencia docente para eso pues aquí tengo la derivación conceptual los conceptos que he tenido que investigar por motivo de tiempo no los indico uno a uno pero los generales tengo los conceptos generales los particulares y los singulares entonces allí están básicamente pues lo que he visto conveniente que se necesita para poder llevarlo a la práctica luego cuando ya corresponda dentro del estudio conceptual aquí he colocado dos conceptos ojalá que el tiempo me dé en la formación de los docentes Fander nos indica que la educación ambiental debe incluirse en todas las especialidades así como la educación cívica la educación en valores que el docente además del conocimiento de su asignatura primero debe ser un buen ciudadano y educar en medio ambiente y aquí bueno varios autores indican que la educación ambiental constituye en la actualidad una necesidad de primer orden un imperativo impostergable o sea no espera de todas las instituciones y habla que esto debe ser a nivel mundial porque como lo dije al inicio es un tema que nos concierne a todos no solamente a la institución educativa sino a las empresas a todo lugar en donde nos desenvolvemos y bueno aquí también tengo mis teóricos y mi aporte en lo que he investigado ¿no? aquí lo voy a colocar en este aquí tengo las teorías los teóricos fundamentos y el aporte a mi investigación por decir aquí tengo el teórico Vygotsky ¿sí? cuando nos habla de educar a una ciudadanía consciente y también allí mismo encasillado el constructivismo primero la zona de desarrollo próximo y responsabilidad ambiental y luego la construcción del paradigma ambiental que genera cambio en las conductas sociales a través del derecho agradecemos maestra agradecemos su participación y quiero destacar quiero destacar algo novedoso que reconozco en su propuesta que es el carácter interdisciplinario en el abordaje a la problemática que usted está tratando no podemos seguir responsabilizando solo al maestro de ciencias naturales en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente es una tarea de todos y por tanto todos tenemos que involucrarnos todos sin excepción un abordaje interdisciplinar un abordaje transdisciplinar es como verdaderamente podrá resolverse por lo menos a un nivel micro a un nivel pequeño este tema que es tan importante y que el mundo está demandando sobre él la felicito maestra por esta presentación y le damos entonces la palabra a la maestra Santa Isabel no sé si está por acá creo que no no me aparecía ahí en la lista Santa Isabel estoy aquí estoy aquí ah pues bien la escuchamos maestra buenas noches con todos los presentes mi nombre es Isabel Toala y mi tipo de ponencia es el uso de la gamificación con material reciclado para el proceso de enseñanza aprendizaje y a la introducción la gamificación es una técnica de aprendizaje que trasladada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados ya sea para absorber mejores algunos conocimientos mejorar algunas habilidades o bien recompensar acciones concretas el modelo del juego realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos desarrollando un mayor compromiso de las personas e incentivando el ánimo de superación el objetivo tenemos desarrollar un sistema de estrategia basada en la gamificación con material reciclado para el proceso de enseñanza aprendizaje situación problemática comprobar que la gamificación sigue siendo todavía un campo muy novedoso pues nuestros docentes apenas están iniciando en esto o están comenzando a discernir que implica la gamificación frente a otro tipo de metodología relacionada con el juego algunos todavía las confunden debido a la insuficiencia visibilidad que tiene este tema la educación actual exige la formación de estudiantes nuevos pensantes reflexivos analíticos y es por ello que las instituciones establecen un modelo pedagógico que permita alcanzar estos resultados tenemos desarrollo de la línea de tiempo de la gamificación fuego de las 20 casillas 3000 años de Cristo el ajedrez utilizado para enseñar estrategias militares 500 años tenemos dinámica de los juegos en el jardín de la infancia en 1990 primer juego multiusuario vertical en 1979 aunque de las consolas del videojuego en 1990 creación de los juegos serios en el 2002 nace el término de la gamificación el del 2003 en la actualidad tenemos difusión de la gamificación en conferencias y congresos en el 2010 tenemos definiciones de la gamificación gamificación relacionada con el juego B potenciar la motivación y la concentración y extendido a mucho más ámbito como el de la educación que es el esfuerzo que es gamificación la gamificación o la educación mejora la calidad educativa optimiza la experiencia de usuarios que no es gamificación no es jugar con juguetes no se trata de una moda de un recurso emergente no hay que ser un experto no se necesita recursos económicos extra no se utiliza la gamificación para entretener la gamificación como motor de desarrollo de la creatividad todos somos creativos no podemos enseñar a ser creativo a los estudiantes pero si es posible aprender a ser creativo se nutre de experiencia que genera emociones sensaciones sentimiento expresiones personales y colectivas tenemos aspectos positivos dentro del aula de la gamificación la motivación alfabetización tecnológica mentalidad multitarea trabajo en equipo instrucción individualizada el aporte teórico es un sistema de estrategia basado en la gamificación con material reciclado por el proceso de enseñanza aprendizaje metodología didáctica como la gamificación y manual de ejercicio motivacional basado en material reciclado que estimulan y despiertan el interés de su estudiante durante el proceso de aprendizaje aquí tenemos los juegos con material reciclado que son las botellas boleras por decir aquí tenemos este juego que lo podemos hacer con botellas podemos decorarlo al antojo al antojo que nosotros deseamos y podemos hacer que los niños jueguen haciéndolo rodar o lanzar directamente y ver quién ha lanzado más la botella pues entonces vemos cuál es el ganador y también tenemos la importancia de la motivación en el aprendizaje también los juegos tradicionales que podemos también hacerlos con los juegos también así como por decir el juego de la oca que son con cartillas también podemos trabajar durante el aula con los estudiantes tenemos los tipos de la motivación tipo de motivación tenemos la motivación extrénsica tenemos la motivación intrínseca y motivación positiva motivación negativa motivación básica y motivación cotidiana la motivación intrínseca indica que los estímulos que motivan al individuo vienen del exterior del mismo motivación intrínseca se asocia a los deseos de autorrealización y crecimiento personal por lo que la persona de la finalización de una actividad siente un placer motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia o mantiene ha herido una conducta gracias a la obtención de una recompensa positiva ya sea externa o interna motivación negativa hace referencia a una conducta que mantiene una persona por prevenir una consecuencia desagradable motivación básica se relaciona con el interés que una persona tiene por los resultados que dará la actividad a realizar motivación cotidiana es el interés que se coloca ante las actividades diarias tenemos las conclusiones la gasificación con material reciclable es como la forma natural de incorporar a los estudiantes en el medio que los rodea de aprender relacionarse relacionarse con la relacionarse con los otros y entender las normas además el aprendizaje en la educación es evolutivo ya que día a día a través de la experiencia en el aula se desarrollan nuevas técnicas los estudiantes como frecuencia se olvidan lo que aprenden en el aula en las clases por lo cual necesitan mayor motivación por medio de la implementación de nueva estrategia interactiva como la gamificación con material reciclable los docentes utilizan con frecuencia juegos para animar las clases lo que genera una de motivación por el aprendizaje de la misma finalmente concluyo con el presente trabajo que servirá para futura investigación y donde se aplica estrategia como el uso de la gamificación con material reciclado por el proceso de enseñanza aprendizaje para fortalecer la manera de educar y alcanzar un buen aprendizaje en los niños y en las niñas muchas gracias maestra gracias 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 evidentemente unas buenas prácticas todo lo que se haga en función del aprendizaje pues bienvenido sea y si es la gamificación con más razón ahí están sus fundamentos ahí están tus maneras y los juegos que me imagino bueno por lo que nos pudo enseñar hay una experiencia tremenda detrás de todo eso gracias le agradecemos finalmente y le damos la palabra a la maestra Ruth Eulalia por favor deje de compartir Isabel le agradecemos y Ruth Eulalia tiene la palabra claro que sí deje de compartir para poder compartir yo gracias bien bien si me si ya la vemos maestra ya listo buenas noches compañeros buenas noches maestro he venido a compartir con ustedes la ponencia o inventamos o erramos sabiduría ancestral andina para una educación con sentido en el colegio benigno malo de cuenca los objetivos que pretende esta ponencia son en primer lugar reflexionar colectivamente sobre el conflicto cultural latente que vive América Latina que preferiría más bien llamarle Avia Yala porque es el nombre original de nuestras tierras tras más de 500 años de resistencia indígena un segundo objetivo es compartir el avance del diseño de investigación sobre el tema de tesis llamado modelo de formación para desarrollar el interaprendizaje entre filosofía occidental y sabiduría ancestral andina para los estudiantes del bachillerato general unificado un proyecto para su implementación en el primero G de la sección matutina del colegio benigno malo de la ciudad de cuenca qué es el colegio benigno malo el colegio benigno malo es ante todo la historia de la educación pública y la propaganda de ideas es una lucha inacabada entre el conservadurismo y el liberalismo y en la actualidad el anhelo que todos portamos respecto a la liberación de américa latina cuál es la tesis que persigue el presente la presente ponencia la tesis es mostrar que tras 160 años de preponderancia académica cultural occidental en el colegio benigno malo de la ciudad de cuenca existen condiciones favorables para la creación de un modelo pedagógico que permita desarrollar el interaprendizaje entre filosofía occidental y sabiduría ancestral andina tendiente a armonizar y enriquecer la formación de los estudiantes del bachillerato general unificado unificado bien qué ha ocurrido en estos 160 años de vida institucional del colegio benigno malo de cuenca si bien son 500 años de la fusión invasión o como se le quiera llamar respecto a la llegada de europa américa la creación del colegio benigno malo tiene 160 años no es el único colegio no a lo ancho y a lo largo del ecuador hay muchos otros colegios nacionales en guayaquil el colegio lo y alfaro en quito el colegio mejía y no solo en ecuador sino en toda américa por lo tanto invito a ustedes queridas y queridos compañeros a que contribuyan con todas las inquietudes observaciones sugerencias que puedan tener en torno a esta temática puesto que es una temática que atañe el interés de todos quienes vivimos en américa andina que ha pasado entonces en estos 160 años se han conformado elementos culturales ligados especialmente a nuestra herencia europea tenemos en pantalla tenemos en pantalla el frontis del colegio benigno malo quien es benigno malo benigno malo es ante todo un criollo es decir un hijo de españoles que no quiso continuar siendo dominado por españa tenemos aquí el monumento que es el edificio del colegio benigno malo es ante todo la memoria de la arquitectura francesa del siglo diecinueve tenemos aquí además las banderas y al otro lado tenemos las musas y allí los elementos patriarcales las musas son la inspiración para los poetas para los literatos no es cierto pero son las musas nada más en donde está lo aristocrático es benigno malo si es el pro hombre es la figura que el liberalismo utilizó en esta lucha de ideas contra el conservadurismo el alta petens es una un lema que está en el escudo del colegio benigno malo y es un símbolo de éxito y de progreso el término progreso está fuertemente ligado al proyecto de colonización civilizatorio que llevó europa en américa y que no ha concluido pues en nuestros días la colonialidad se mantiene otro elemento que pervive en el colegio benigno malo como una danza entre laicismo y el catolicismo es pues la fiesta marial una fiesta que coincidentemente la hemos celebrado el día de hoy no por elección simplemente por tradición una fiesta marial que se combina con elementos del laicismo podemos ver en esta imagen la bandera el escudo del colegio que está pintado en el coliseo y está al fondo la imagen de la virgen así lo llamaría el conservadurismo sin embargo el liberalismo en esta lucha de ideas la denomina la virgen de la sabiduría minutos después está la procesión por dentro del colegio con cohetes es decir un acto cultural religioso como legado de Europa bien me ha parecido muy interesante y agradezco y felicito a todas las personas que me antecedieron porque me han dejado con el chungo bien contento el corazón rebosante de alegría porque tenemos varios colores pero todos encaminados a recordar quienes somos de donde venimos a comprometernos con nuestra pachamamita con nuestra madre tierra que no es un objeto a ser conocido para ser dominado sino para ser amado y ser cuidado como bien lo decía Erid es el único lugar que tenemos para vivir y allí está justamente la sabiduría ancestral que nos recuerda que es nuestra madre la tierra que todo lo que vestimos todo lo que comemos sobre lo que dormimos y en lo que caminamos proviene de la tierra que nosotros mismos salimos de la tierra y volveremos a la tierra ya hemos realizado un acto de ofrenda y tenemos aquí una ofrenda a través de la sabiduría de la coca mama una ofrenda por haber concluido un proyecto de participación estudiantil tenemos también el antecedente de la gratitud a la mamita coca que nos enseña a hablar con dulzura o al menos a buscar porque después de la historia de genocidio que hemos vivido lo que nos corresponde es poner amor no más discordias sino aprender de nuestras dos raíces culturales y por eso el baile de las cintas es también una muestra de esta fusión cultural cuando tejemos bonito con alegría las diferencias salen también cosas muy bonitas como el baile de las cintas ¿cuál es la teoría? en realidad varias hebras teóricas paulo freire ciertamente con su pedagogía dialogante y dejar atrás la educación bancaria Katherine Walsh también con su propia propuesta de interculturalidad que va más allá de esa interculturalidad neoliberal pero sobre todo fascinante absolutamente fascinante Simón Rodríguez el maestro de Simón Rodríguez Simón Bolívar quien nos invita a recordar señores compañeros compañeras doctores y futuras y futuros doctores que le debemos nuestros doctorados y nuestros estudios a quienes cultivan la tierra todos los días para que tengamos que comer a quienes laboran en el transporte todos los días para que podamos viajar es decir hay un principio de absoluta interdependencia entre los seres humanos y también entre las culturas quedo atenta compañeras y compañeros querido maestro a todas las observaciones y sugerencias que pudieran ustedes hacer para enriquecer mi ponencia mi trabajo de investigación pero sobre todo la alegría de vivir sabiendo de dónde venimos en tiempos en que no sabemos muy bien a dónde vamos ayuda mucho saber de dónde venimos y esa es la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales de dónde venimos y en dónde estamos orgullosamente viviendo muchas gracias gracias maestra Ruth gracias por este acercamiento a la historia a la cultura a la idiosincrasia también son elementos dignos a considerar en los procesos docentes y los procesos educativos que llevamos con las nuevas generaciones cultivar la historia mantener la historia cultivarla mantenerla nuestra idiosincrasia yo creo que está entre los primeros retos y los principales retos que que hoy en materia educativa tenemos que continuar el maestro enfredo gómez se encuentra por acá no lo veo listo no lo veo en la en la lista es que me quedaría bueno como no está el maestro enfredo vamos a dar las conclusiones y el cierre final de este maravilloso taller que hemos estado hoy participando ya aproximadamente una hora y media hemos estado aquí reunidos escuchando las propuestas de cada uno de ustedes magníficas propuestas yo decirles de mi parte maestros que vamos vamos por un buen camino van por un buen camino hacia la obtención del conocimiento y bueno reconozco que el camino es duro reconozco que el camino es complejo reconozco que el camino tiene muchas altas y bajas y reconozco los sacrificios que a veces tenemos que hacer no solo en el orden económico sino también en el orden digamos familiar de desatenciones de descuido de algunos que otros procesos pero van por un buen camino la ciencia la universidad santander el mundo el medio ambiente pues se lo va a agradecer de manera infinita a modo de recomendación tengo que decirles maestros que todavía todavía independientemente de que las presentaciones han sido digamos dinámicas muy coloridas muy interesantes creo que todavía tenemos que ganar un poquito más en la utilización de los gráficos de las imágenes en lugar de los textos porque los textos pues como ayer les decía los que tuvieron la oportunidad de participar en el taller conmigo los textos a veces que un poco que oscurecen el verdadero sentido y la verdadera digamos comunicación que yo quiero hacer con respecto a un determinado tema por tanto la utilización de señales de gráficas de en este caso de diagramas ayuda mucho al entendimiento a la representación al análisis a la discusión en definitiva y sobre todo porque son resultados de un proceso de abstracción que ustedes como maestrantes como doctorantes en este caso tienen que hacer para poder defender sus tesis finales no se trata de decir la tesis en su totalidad se trata de revelar la problemática en primer lugar de decir dónde está el problema cómo llegué a él cuáles fueron sus manifestaciones y finalmente decir cómo lo pretendo resolver evidentemente pasando por aspectos de atracción de contemplación viva de pensamiento abstracto como lo decíamos o como lo manifestaba la doctora Teresita en un inicio de nuestras intervenciones o sea no pensemos que poner una tesis significa decir al dedillo cada una de las cosas cada uno de los elementos que comprenden la tesis no se trata de hacer una síntesis de todos esos elementos destacando repito los aspectos más importantes dentro de la tesis para que el oyente para que la persona que me está observando que me está escuchando pues la pueda entender a totalidad por tanto la revelación de la problemática el camino seguido para llegar a esa problemática a propósito de la contradicción entre realidad y necesidad los principales aportes y en qué consisten esos aportes yo creo que es válido y es fundamental en la exposición de cada uno de ustedes no me dejarán mentir que ha sido un buen intento que estamos haciendo con este congreso por tanto lo felicito por la decisión tomada de participar en él lo felicito porque es entrenamiento porque es aprendizaje porque es formación de ustedes en primer lugar al escuchar a un compañero de ustedes hablando alternativas parecidas o hablando de soluciones parecidas a problemas que yo tengo hoy en mi contexto entonces lo felicito desde toda la expresión de la palabra desde toda la expresión de la palabra un último llamado de atención para su análisis pretender transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de una asignatura maestros es un proceso complejo ayer se los comentaba de alguna manera si alguien aquí está no me dejará mentir yo sé que el objeto que yo estoy estudiando es el proceso de enseñanza aprendizaje sin embargo de los dos de las dos categorías que participan en ese proceso repito enseñanza y aprendizaje hay una de ellas en la que yo mayormente voy a incidir desde mi investigación de dónde yo decido si voy a trabajar la enseñanza o voy a trabajar el aprendizaje del propio problema y de la propia naturaleza del problema que ya detecté en un paso inicial si mi intención es hacer que mis alumnos aprendan si mi intención es hacer que mis alumnos se eduquen si mi intención es hacer que los maestros se capaciten entonces realzo dentro de todo ese proceso de enseñanza aprendizaje realzo la enseñanza o realzo el aprendizaje y por tanto todo lo que yo voy a contemplar como teoría en mi investigación tributa un poco más al aprendizaje si fuera el caso que a la propia enseñanza sé que es un proceso dialéctico multifactorial multidimensional que se da al unísono cuando estamos trabajando una clase sin embargo sin embargo en materia de investigación y en materia de alcance de la investigación yo creo que es más razonable pretender transformar uno de los dos y no los dos en consecuencia ya evidentemente no puedo pensar en que el alumno aprenda más si el maestro no está mejor preparado sin embargo yo voy a pretender que el alumno aprenda más por encima de la propia capacitación o del propio análisis que puedo hacer como el maestro entonces pensar en transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de una asignatura repito es un proceso complejo ¿por qué si mis estudiantes no conocen los digamos los elementos de la tabla periódica de Mendeley ¿por qué no es ese el único proceso en el cual yo voy a incidir en mi investigación ¿por qué estoy pensando en transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de la química cuando es en el dominio en la apropiación de los elementos de la tabla periódica donde más dificultades tienen mis estudiantes ¿por qué no hacer mi tesis de maestría o mi tesis de doctorado en esa concepción micro y no en una concepción muy grande son palabras que les tocará a ustedes reflexionar en ellas volver a ellas porque repito es un es un poco ambicioso pretender transformar todo lo que pasa con la asignatura a lo largo de un curso escolar o a lo largo de un tema específico pensemos en algo más chiquitito pensemos en algo más particular dentro de la asignatura y verán que los resultados y los avances van a ser más digamos observables y van a ser más rápidos y además con un mejor fundamento son cosas que les quería comentar a modo de reflexión pero repito me voy contento me voy tranquilo porque sé que andan por buen camino no me queda otra cosa que agradecerle su participación en el taller de hoy agradecerle la atención prestada el ajuste a los tiempos la oportunidad y la posibilidad de compartir sus experiencias creo que todos tenemos el mismo criterio y repito andan por el buen camino sería todo les agradezco mucho y bueno los que quieran los que puedan mañana tenemos un nuevo taller de participación y por acá nos vemos muchas gracias a todos y buenas noches muchas gracias a todos bendiciones muchas gracias 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 compañeras gracias